Muy buenas noches y bienvenidos a The G-Nights, el único programa al que le encanta echarle el hierro a la Zoom. Con todos ustedes, Raquel Lagunas y hoy, recién llegado desde Estados Unidos, ¡Michel Pérez! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a The G-Nights 5. Estoy muy bien acompañada hoy con alguien que llega directamente desde los Estados Unidos, de Conquistar América, ¡Michel Pérez! Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso ahora. Aquí aclimatándonos un poquito a toda la tecnología que tenemos aquí. Vaya pedazo de montaje, ¿eh? Me hace sentir importante y todo. Eres importante, ¡Michel! Más de 30 años compitiendo, ¿cómo no vas a ser importante? Un referente en el culturismo. Ya hace años que te sigo y que he tenido la oportunidad de conocerte en persona en otras ocasiones. Y cómo no ibas a pasar por The G-Nights y más llegando ahora de Estados Unidos, bueno, pues es que de Conquistar realmente. Así que muy agradecidos por nuestra parte. Pues igualmente. Encantado estar aquí. Y los espectadores yo creo que están también deseosos de que empecemos con el programa. Así que vamos a recordar cuatro cositas sobre la temática, sobre el funcionamiento de las diferentes secciones. Os recuerdo que tenéis el teléfono del programa, pero lo vamos a ir activando en las secciones donde os vamos a ir dando paso. Tenemos el Gana la Pasta, que tenemos 100 euros en juego con las cajitas de Ronnie, Arnold y Kai. Ahí podréis llamar. Y sois súper rápidos, eso ya lo sé. También tendremos el consultorio. Tenemos aquí a Michel Pérez. Aprovechad para hacerle muchas preguntas porque es una oportunidad única. Y también vais a estar participando, jugando en los diferentes juegos de culturismo que podréis ir compitiendo contra Michel. Así que recordaros también que os podéis suscribir para poder ayudar al canal, a que sigamos aquí cada semana, que podamos invitar a atletas pro como Michel Pérez, que podamos seguir aquí con vosotros compartiendo culturismo. Suscribíos, dejad un like en el directo que nos ayuda mucho y también vuestros comentarios. Sin más dilación, vamos a empezar y vamos con la intro personal. Pues ya estamos aquí con la parte más personal de Michel. Vamos a conocerle un poquito más para aquellos que aún no sepan su historia. Michel tiene 48 años, lleva compitiendo más de 30, diría que 31, más o menos, 31, 32 años. 30. En noviembre haré 30 años. Haces 30 años. Muy bien. Actualmente, bueno, culturista, eres padre de dos hijos. Empezaste a entrenar muy joven, Michel, con 16 años. Lo sabes todo. Empezaste con 16 años, pero hay algo que me sorprendió muchísimo y es que empezaste a entrenar porque tenías un complejo de inferioridad. Con respecto al resto de chavales, ¿no? Te veías, pues, bueno, por pequeñito, ¿no? Por tu complexión, pero aparte, feo. Bueno, ya ahora nos explicas. ¿Fue tu padre que siendo profesor de karate te animó, ¿no? A meterte en tema de pesas, ¿no? Porque él también practicaba, hacía pesas en casa. Más que animarme, yo veía que él entrenaba en casa. Sí. Cuando no estaba en casa, yo cogía las pesas y imitaba lo que él hacía. Claro. Al final, los referentes también en casa, pues, son los padres, ¿no? ¿Qué más? Haciendo pesas en casa. Siendo un fiel seguidor de la comida saludable, que también aquí tu padre tiene mucho... Sí, mi familia. Mucho que decir, ¿no? Mi abuelo también. Tu abuelo. Era naturista, masajista, fue el que me metió un poco en... Te metió aquí en vereda. Curarte con cosas naturales y, bueno, sí, todo lo que es. Mi primera suplementación fue con 12 años, que tomaba polen de abeja. Antes de ir a hacer la clase de gimnasia, pues, me tomaban polen de abeja con zumo naranja y yo pensaba que iba dopau. De forma natural. Era mi doping natural. Tu doping, madre mía. Pues, sí, sí. Muchísimo que contar, porque empezaste a los 16, pero a los 20 sufriste un grave accidente de moto. Estuviste más de 45 días en el hospital. Te costó luego mucho tiempo de recuperación. Tres años. Tres años de recuperación. Enseguida luego volviste a la competición y volviste a ganar. O sea, volviste también por todo lo alto, ganando campeonato de España. Gracias a, quizá, la musculatura que ya tenía en la pierna, la fractura que me hice en el fémur fue menor de lo que podría haber sido. Porque era una persona con la que yo fui en la moto en el accidente. A ella se le partió el fémur y se le salió incluso otra vez. Vale, ibas acompañado también. Cércate un poquito el micro. Yo creo que se te escuchará mejor. A ella se le salió el fémur, el hueso, atravesado por el pantalón. Ostras. A mí se me quedó, fue una fractura cerrada. Así que fue un accidente muy... Menudo comienzo con las pesas, pero también gracias a ello tuviste una recuperación mucho mejor y bueno, que hasta los médicos decían que te podías haber quedado en silla de ruedas. Hasta los 40 años incluso había riesgo de que tuviera una prótesis en la cadera y tuviera que llevar una prótesis de cadera. Una prótesis. Vaya. ¿Cómo viviste esos inicios para superar todos esos complejos? Realmente, o sea, todo esto empezaste con 16 años, con esos complejos y demás, a los 20 el accidente, más o menos en ese periodo, ¿te ayudó realmente? ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que bueno, yo tenía ese complejo de inferioridad y como veía que a nada que cogí las pesas de mi padre, reaccionaba, me notaba que congestionaba, que a nada que hacía un poco el cuerpo obtenía resultados, pues yo le propuse a dos amigos míos del barrio apuntarnos a un gimnasio y nada, nos apuntamos. Yo siempre he sido muy tiquismiquis con la calidad y con lo mejor posible, ¿no? Entonces busqué el mejor gimnasio que había en ese momento en Zaragoza y aunque tenía que coger dos autobuses para llegar y dos para volver a la casa, fui al gimnasio que mejores máquinas tenía, que eran Nautilus. Merecía la pena. Sí. Y allí empecé a entrenar y a lo que era, llevaba tres, cuatro meses, pues bueno, mi cuerpo empezó como a transformarse y a sentir que, bueno, la gente ya me empezaba a decir vaya abdominales, vaya dorsales, entonces es como que mi autoestima. Empezó a subir. Exacto. Y dije, de aquí ya no me salgo. De aquí no me salgo, me tengo que ver la tableta. Este es mi lugar, porque entonces eso fue lo que me dio un poco ya más seguridad. Muy bien. ¿Y qué te hizo seguir en esto después del accidente? Bueno, yo ya había competido. Sí, vale, antes del accidente ya te habías estrenado y todo. Sí, ya era campeón de Aragón Junior, entonces era un poco, pues claro, continuar con lo que a mí me daba la vida. Claro. Y bueno. ¿Tienes secuelas a día de hoy? Bueno, la zona en la espalda tengo como una epilordosis que al llevar cuatro meses muletas después de todo lo que es estar en el hospital. Sí. Pues se me creó como una desviación de la columna. Vale. Y bueno, secuelas como si la rodilla también un poco porque al entrenar tanto tiempo con una pierna tan diferente de musculación, pues fue digamos como un poco desgastándose más una pierna, una rodilla que otra y bueno, tengo que tener ciertos cuidados, pero el accidente está olvidado ya. Ya, por suerte. Seguro, bueno, que tus padres estuvieron ahí para apoyarte, ¿no? Son unos momentos, imagino, que muy duros, ¿no? Al final se dice ahora muy fácil, ¿no? Pero hay que pasarlo. Así que nada, vamos adelante con un videomensaje, el primer videomensaje que tenemos para ti. Adelante, producción. Hola, hijo. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. No se escucha. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos mucho. Un beso. Vamos a esperar unos segundos, que además como vamos con unos segundos de retraso en el directo con respecto a lo que estáis viendo, vamos a revisar ese sonido del primer videomensaje que bueno, pues ahí estábamos viendo a tus padres. Estuvieron en esos momentos, ahora recuperaremos ese mensaje. ¿Qué representan para ti? Me vamos a final. Siempre están ahí los padres. Pase lo que pase. A costar, ¿eh? Gracias a ellos soy quien soy. Y siempre hablo de que el culturismo es genética y si no tuviera tenido los padres que tengo, pues no hubiera llegado lo que ha llegado. Y luego, solo un ejemplo, bueno, mi madre menos, en lo que es deportivo, pero mi padre con 71 años sigue yendo todos los días a las 7 de la mañana al gimnasio. De lunes a domingo. Madre mía, vamos a invitar a tu padre aquí al programa. Mi padre tiene unos esquiotibiales que flipas cuando se pone el cinturón negro de karate, nunca ha dejado el deporte. Qué bueno. Y eso es un ejemplo. ¿Sigue practicando karate o arasonado? Ya no, porque bueno, ya tiene un poco de artrosis y demás, y los huesos, siempre se está quejando y tal, pero es impresionante. A las 7 de la mañana está en el gimnasio. De lunes a domingo, luego se va al gimnasio. Es un poco también como yo, ¿no? Va a un gimnasio con malneario y demás, entonces hace lo que es su rutina y después se mete al... Luego al relax. Al relax. Muy bien. Está fenomenal. Hay que cuidarse y, como dices, pues al final has tenido un referente, has tenido un ejemplo en casa con tus padres y eso es de agradecer. Mi padre como referente y mi madre como apoyo porque ha sido capaz de venir a verme competir a cualquier lugar. Ha estado en Londres, en San Marino y... Viajes muy bonitos, ¿no? Al final. Incluso a Rumanía estaba últimamente... Vale, vale. Se nos ha parado el directo. Pues nada, revisamos, a ver. Oh, a ver qué pasa. Ah, sí. Ahora, ahora, sí. Josep ya me está confirmando también por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpad la interrupción. Madre mía, los momentos del directo y que se nos haya tumbado en un momento que estábamos clave, Michel. Estábamos hablando de tus padres. Ahí me ha venido bien. Te ha venido bien un respiro porque le hemos pillado ahí de sopetón, no se lo esperaba y te costaba hasta hablar. Es que cuando tocamos ahí la fibra, la familia es muy importante y, bueno, pues se ve una faceta de un culturista, en la mayoría de vosotros ocurre, ¿no? Pero queremos ir un poquito más allá y ver quién hay alrededor. Al final también son compartidores de esa experiencia, sufridores en muchas ocasiones y están ahí apoyando. Y que hay que cuidar. Exacto. Muchas veces el culturismo de competición es lo que tiene. Exacto. Que te alejas mucho de lo que es la socialidad con ellos. Sí, sí, sí. Totalmente. Tú entras en tu preparación, en modo ese focus que vas en visión túnel y hay que andar con cuidado, ¿no? Mantener el equilibrio es difícil, ¿eh? Muchas veces es difícil porque requiere, es una exigencia muy alta. Bueno, como en otros deportes de élite, ¿no? Me imagino. Yo por mi experiencia puedo empatizar con vosotros porque es lo que he vivido también. No he vivido el de otros deportes, pero en este caso, sí, la verdad, que lleves 30 años compitiendo es un triunfo. Así que estábamos comentando, pues eso, no sé si producción podemos ir a ese vídeo mensaje 1 que teníamos preparado. Perfecto. Hemos retomado el control y vamos allá con ese vídeo mensaje 1. Hola, hijo. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Con tanto esfuerzo. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos mucho. Un beso. Mi madre ha sido muy expresiva, ¿eh? Muy bien. Ha hablado mucho. Un beso. Con un beso muchas veces no hace falta decir nada más. Se nota que no estás acostumbrado a... Las cámaras en el móvil y nada. Las cámaras a veces imponen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no, es habitual, no pasa nada, pero lo importante al final, ¿no? Es ese mensaje, el que están ahí, que siguen apoyando 30 años más tarde. ¿Cómo fueron esos inicios cuando explicaste, pues mira, papás, que me meto a culturista? Pues mira, mi padre es muy deportista, ha sido haciendo el karate y demás, pero nunca le ha gustado el culturismo demasiado. Siempre lo he visto un poco como ridículo que unos hombres se pongan en el bañador, se pongan tinte, aceite. O sea, para ellos es como una mariconada, ¿eh? Siempre lo he dicho. Y luego, además, o sea... Eso mucha gente lo piensa. Sí, yo creo que sí, que nos metemos en este mundillo, nos olvidamos porque lo vemos tan normal. Yo he llegado a ponerme en un campeonato y ponerme, es decir, no soy un culturista, soy alguien de la calle, va a intentar ver esto y lo llego a entender que sea ridículo, ¿eh? Muchas gracias. El posar, el tal... Pero y aparte que le estés, o sea, yo qué sé, que estás mirando a un culturista, tú como preparador también, que estés mirando, a ver, date la vuelta y tal, le estás viendo el culo ahí. Sí, sí. Pero esta gente, o sea, un tío le está mirando... Apreta el culo, muy bien. Apreta el culo, ¡buah, tremendo! Impresionante, que bien, que bien. Impresionante el culo del... Sí, 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 si lo piensas, es un poco... Sí, 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 sí. Y mi padre es como... Y él no ha venido tantas... Ha venido a campeonatos muy importantes, como el Mister Olimpia Mater, por ejemplo, el campeonato del mundo, ha venido a verlo, pero muchos campeonatos él ha preferido hacer su vida. Me dijo muy bien, pero... Sí, luego me fritita, y muy bien. Pero mi madre, al contrario, mi madre es, ¿dónde compites? Que yo voy, o sea... La paz número uno. Y a Rumanía, no me extrañaría que fuera, porque mi hermano ya me estaba diciendo, ¿cuándo voy a estar? Vamos a planear el plan familiar ahí, qué guay. Y bueno, aparte de tus padres, tienes otro fan, del que tú eres fan también, una persona muy cercana y que también ha estado muy metida en el deporte profesional. Hermano, supongo. No lo sé. Vamos a verlo en el siguiente vídeo, Mensaje 2, producción. Hermano, ¿qué te voy a decir que no te había dicho ya? Mira, eres el puto amo del culturismo. Lo has demostrado de nuevo con 48 años y sé que lo puedes seguir haciendo y que lo vas a seguir haciendo. Tú eras mi fan número uno, yo soy el tuyo. Y nada, en los siguientes campeonatos sabes que si podemos estar, estaremos allí. Y si no, a la distancia, como hemos tenido que hacer esta vez, pero siempre puedes contar con nosotros. Te quiero. Otro pilar, ¿no? Como él dice yo, fui su fan y él, bueno, yo empecé a competir antes que él, llegó a ser quien fue en Astia de Tarragona como deporte profesional. Y bueno, desde pequeñito yo ya, cuando jugaba a fútbol ya apuntaba y bueno, yo lo iba a ver. Y cuando jugó en primera, pues lógicamente yo como a más aficionado al fútbol que soy, pues aquí venía siempre, siempre que jugaba en casa, yo venía a verle y desplazamientos que podía también. Y para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida cuando jugó en primera. Claro, un jugador de primera división de fútbol aquí en el Nastic de Tarragona, súper importante el equipo, así que habéis sido los dos ahí. Los dos profesionales. Ahí despuntando, sí, en el deporte profesional. Y cuéntanos, ¿cómo es un día de Michel Pérez? ¿Cómo es un día de hoy? Un día de Michel Pérez como el que queremos conocerlo. ¿Sí? ¿Todos diferentes? Vivo entre Zaragoza, Valencia, entonces es complicado decirte cómo es un día porque no es un día igual al otro. ¿Cómo es tu vida ahora? No tengo una hora de entrenamiento, un día que entreno por la mañana, otro por la tarde, otro medio día. Es raro esto también, que normalmente se siguen unas pautas, hay gente que entrena de mañanas o que entrena de tardes, que por la mañana tiene la consulta o pasa revisiones online. El tenerlo así es más caótico, podríamos decir. Es que también depende del trabajo, si estoy muy agobiado, tengo mucho trabajo, no puedo irme a entrenar si siento que tengo mucha carga de trabajo, entonces igual voy a última hora. Si tengo algún cliente o algún alumno que viene a visitarme, pues entonces aprovecho y entreno con él a la hora que viene. Es un poco difícil decirte cómo es mi día. Porque actualmente vives solamente de llevar a gente, competidores, no competidores, ¿cómo es un poquito esto? Yo, se ha cruzado un poquito. Yo empecé como, bueno, antes empecé en el Carrefour de reponedor, estudié de barnizador también, pero hablamos de 16, 17, 18 años. Con 19 años ya entré en una sala de monitor y luego pasé a otro gimnasio de Zaragoza bastante grande e importante como coordinador y estuve ahí hasta los 33 años. De los 19 a los 33, monitor de sala, coordinador y a partir de los 33 ya me puse por mi cuenta. Posiblemente fui de los primeros preparadores online, después de Raúl Carrasco y más o menos. Pioneros por ahí de la época más o menos. Y desde entonces ya desde 33 a 40, llevo 15 años trabajando como autónomo, llevando a una media de 100 personas más o menos. Competidores, si no competidores, sobre todo no competidores. Gente que busca mejorar como tú querías, ¿no? Al inicio, puede ser. Y competidores suelo llevar 6, 10, el año que más he tenido han sido 20 y eso para mí es una auténtica locura. Si quieres ser un preparador de competidores tienes que dedicarte, pues como Fran Espín, a solamente llevar competidores. Cuerpo y alma ahí en la competición. Entonces a mí me gusta mucho preparar competidores, pero con mis 6, 10 al año está bastante bien. Porque a mí me gusta mucho estar con ellos, ir con ellos. Entonces cuando llevas a tanta gente es muy complicado poder abarcar a todos. Claro, dar todo ese apoyo. Que sí, que en esos momentos es muy importante. Ya no solo durante toda la preparación, sino que esas semanas previas y el día de la competición. Sobre todo me imagino que los principiantes también, ¿no? Cuando te estrenas. A mí es que me gusta estar con ellos y que ellos sientan la tranquilidad, que está su preparador ahí, que cuando tienen que calentar, cuando tienen que descansar, cuando tienen que comer. Es que todo eso, el que ya ha ido muchas veces, que lo tiene tan por la mano, ya sabe lo que hay, siempre lo mismo. Quizá a veces se empatiza poco con ese que está en su primer día de competición. Que todo es un mundo que... ¿Pero cómo va esto? O sea, es tu primera vez ahí en un backstage y son muchos detalles. Hay muchos nervios y la gente se pone muy inseguridad. Sí. Ves a los rivales. Siempre ves a los rivales mejor que a ti mismo. Acércatelo un poquito, sí. ¿Y ahora? ¿Ahora te oyes bien? No, ahora. Ahora, ahora, ahora. Entonces, el estar allí con ellos es que les tranquiliza mucho, la verdad. La verdad que sí. Es un valor. Yo como soy una persona bastante tranquila, bastante calmada, yo creo que también les transmito eso. Sí, sí. Tener a alguien al lado que dices, bueno, la situación está controlada, tengo aquí a mi míster, estoy con Michel y lo que él diga seguro que es lo correcto. Qué bien. ¿Tienes más gente importante en tu vida? Muy importante. Vamos adelante con el vídeo mensaje 3, producción. Hola, papá. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Estamos muy orgullosos de ti y te lo mereces porque has trabajado mucho y muy duro para conseguirlo. Si así te queremos, eres el mejor. Marco. Marco. Y creo que vamos a enlazar con el siguiente vídeo mensaje, con el 4. Hola, papi. Muchas felicidades por todo lo que has conseguido. Quiero decir que estás muy contento. Y aunque cueste, siempre te superas y le pones todo tu esfuerzo. Así que estoy súper orgullosa de ti. Te quiero mucho. Y hay cita. Y Yaiza. Marco y Yaiza. ¿Qué representan para ti? Imagínate. Todo, también. Es un apoyo, también. Han venido a verme también a campeonatos. Me hubiera gustado que vinieran a más, pero... La mayoría de los campeonatos en los que yo he triunfado en amateur y demás, ellos eran muy pequeñitos. ¿Qué edad tienen? Yaiza 16, Marco 15. Adolescencia plena ahí. Pero bueno, este, por ejemplo, este campeonato, que está en Estados Unidos, han estado ahí constantemente, intentando, viendo el streaming, y bueno, me pasaban vídeos ahí. ¿Seguirán tus pasos? No, yo... Bueno, Yaiza le gusta mucho entrenar. Sí, yo voy con ella a veces a entrenar al gimnasio y sería una buena wellness. Sí, sí, sí. Tiene músculo, tiene unas formas muy bonitas. Tiene potencial. Tiene buena genética. Luego su madre también ha sido, ha competido. Ah. Ha competido en fitness. Bueno, cuando ella competía, solamente ya culturismo masculino y femenino. Y, pues, y fitness. Claro. Digamos. Y también se ha competido raza a lo que es esto y bueno, y tiene muy buena genética también, con lo cual ellos tienen que tener buena genética. Pues madre mía, sumas entre uno y el otro. Sí, sí. Muy bien, pues sí, pues nada, desde aquí. Oye, Yaiza, si te animas, adelante, que aquí vamos a estar apoyándote y te esperamos en el programa también. Aparte que es que le gusta comer súper limpio. Sí. Es una pasada. Desde pequeñita yo me estaba comiendo el arroz con pollo y me cogía el tupper y se lo ponía a comer. Claro, es que es lo que ves en casa al final. Pero es impresionante. O sea, y las tortitas de avena. Yo me acuerdo que la iba a buscar al colegio y le llevaba tortitas de avena. Le llevabas con avena. En vez de el típico pastel, pues le daba eso. Y le encantaba. Los de clase fliparían. A ver, ¿qué te estás comiendo ahí? ¿Qué llevas ahí raro? Era cuando salía de colegio, cuando iba a llevar al parque después. En vez de darle el típico pastel, pastelito, yo le daba eso. Genial. Bueno, es que es lo que tiene que ser. Marco ya no, Marco ya es más de chocolate. Más de guarería. Sí. Pero bueno, tiene genética de delgado y no... No se va a engordar. Marco, ojo, con lo que comemos, un chismil a la semana y ya está bien. Chismil hace todos los días. Todos los días de chismil. Pues nada, les mandamos un fuerte abrazo, tanto a Yaisa como a Marco. Y vamos con un último videomensaje para terminar con esta parte más personal. Y ya te dejamos respirar. Vamos, adelante producción, con el videomensaje 5. Bueno, cariño, aquí estamos tu otra familia, aquí en nuestro paraíso, como a mí me gusta llamarlo. Y bueno, pues... Coco te dice que te quiere muchísimo, que está súper orgulloso de ti como papi. Y bueno, pues de parte de mí, ya sabes, no hay nada nuevo que pueda decirte porque creo que sabes perfectamente todo lo que pienso de ti. Son 10 años de pareja y unos cuantos más conociéndonos, así que hemos pasado una aventura americana tremenda. Ya casi un día nos parte un rayo en Cuba, pero es que esta vez casi nos mata un huracán. Así que bueno, una aventura más para coleccionar. Y simplemente decirte que de verdad me hace muy feliz verte entrando otra vez a los escenarios con esa fuerza. Y sobre todo, pisando fuerte y dejando el listón bien alto, ¿no? Que era como ese miedo que tú tenías. Así que nada, yo feliz de compartir esos momentos contigo. Y que a la vez sabes que soy tu jueza más crítica en todo esto. Porque bueno, pues ya sabes que lo bonito y lo bueno siempre lo dicen los seguidores. Pero los seguidores no conocen el día a día de la persona y cómo es una persona realmente. Yo sí, son muchos años conviviendo juntos. Y bueno, pues yo siempre te diré todo lo que vas a poder mejorar. Porque voy a ser la persona que mejor te vaya a sacar o a pulir esas cositas. Y siempre serte sincera y muy clara ante todo. Así que nada, poquito más que sabes que te quiero. Que sabes lo que somos juntos y por separado. Que sabes que aunque nuestra filosofía del fitness sea muy diferente. Porque yo te conocía mirando al atleta y hoy en día me importa la persona. Bueno, pues siempre hay cosas en común que nos hacen tener una vida muy completa y muy bonita. Este año para mí, ya sabes que ha sido un año difícil, complicado. Donde creo que he tenido una de mis mayores subidas a nivel de crecimiento personal. Y que ojalá todo eso lo sigamos compartiendo. Así que nada, que te mando un beso enorme, que te quiero. Que estamos unidos por muchas cosas, que no hace falta decirlo aquí. Y que ya sabes lo que somos. Impresionante como habla, ¿eh? Ahí está, Raquel Albundio. Con un cambio espectacular, por cierto. Que yo empecé a seguirla por entonces porque empaticé mucho. Para mí en ese momento. Coincidimos justo en ese momento que yo me iniciaba. Cuando conocí tu cambio, la verdad que sí. Me veía muy reflejada. Se llama Raquel como yo, ha hecho el cambio. Y era el mismo momento. Y desde entonces que empecé a seguirla, por esa época que empecé a seguirte a ti. Y vaya, ya cuando os conocí en persona, pues me hizo mucha ilusión. Porque erais para mí mis referentes. Y me acompañasteis en ese cambio también que hice. Bueno, pues bastante fuerte. Tiene un estilo de vida fitness para mí ideal. Lo ha mantenido. Súper saludable. Claro. Se aleja mucho de lo que es el tema de la competición. Sí. Así que estuvo muy cerca de probarlo y demás. Pero vio un poco cómo era todo. Al extremo que se lleva el cuerpo. Ella está muy alejada de eso. Bueno, tomó otro camino. Creo que, bueno, todo es respetable. Pero a ella también le ayudó a esa transformación. Y bueno, si se mantiene así. Y con ese punto de estar en forma, fitness total, saludable. 40 años. A la vista está, ¿no? Impresionante. Sí, sí, sí. Y aquí tienes tu mensaje especial de Raquel. Y de Coco. Y de Coco. Está guapísimo. Un perrito maravilloso. ¿Qué te ha parecido esta primera parte personal? ¿Hemos roto el hielo? ¿Hemos empezado fuerte? No, madre mía. Un vaivén aquí de emociones. Aquí están comentando también por el chat. Vamos viendo de vez en cuando alguno en pantalla. Pero lo estoy viendo aquí. Y nada, que qué familia tan bonita. Están comentando. Olé. Y nada, que te vamos a matar aquí a emociones. Así que... Encima tenía todavía el lloro aguantado de cuando gané el Campeonato de Daytona. Sí. No terminé de llorar. Porque era un poco que no sabía yo si iba a ganar, no iba a ganar. Si estaba en el centro, no estaba en el centro. Cuando bajé, me dijo, Paulette, ¿estabas en el centro? Entonces, quería llorar, pero quería llorar con alguien. Estaba solo. Esa sensación de que quiero llorar, pero quiero abrazar a alguien. Y en ese momento estaba... Bueno, Fabio justo salía. El otro amigo mío que competía en máster también. Y al final no llegué a llorar. Todo lo que... O sea, tenía un montón de ganas, ¿no? Y al final, como se retrasó, ya no lo solté. Ya no lo soltaste. Pues hoy estás aquí en familia. Suelta lo que quieras. Luego hablaremos también de esas competiciones. Y ahora, pues vamos a pasar a divertirnos y a jugar al Gana la Pasta. ¡Vamos con la intro del Gana la Pasta! ¡Voilá! Aquí tenemos... ¡Madre mía! Pero sois súper rápidos. Esta familia es increíble. No me dais tiempo ni a explicar el funcionamiento. Vamos con la primera llamada y eso que vamos con unos segundos siempre de retraso. Pero ya están ahí pendientes. Adelante, ¿con quién hablo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches, Raquel. ¿Eres Josep? Soy Josep. ¡Hombre! Aquí yo ya reconozco las voces. Es que realmente... Sí, sí. O sea, quinto programa. Se ha formado aquí una familia que tienen una regalidad... Fans fijos ya, ¿no? Fans fijos. Están ahí con el botón ya... ¡Salud, fin de TV! ¡Llamar! Pero no las dejado a Javi. Ha sido malo, ¿eh? No las dejado a Javi llamar hoy. Javi, tranquilito, que ha ganado varias veces también. Sí, el primer día se llevó pasta. Después ya... Sí, sí, sí. Con el tema de las... Ha perdió el ritmo, ha perdió el ritmo. Pues, bueno, vamos a explicar para los nuevos usuarios, nuevos seguidores que nos estén viendo por primera vez hoy. Este es el concurso de Gana la Pasta. Tenemos tres cajas. Tenemos a Ronnie, tenemos a Arnold y a Kai. Se trata de elegir una de las cajas, que ahora seleccionará una Josep. Y dentro de cada caja hay dos sobres, uno amarillo y uno lila. Solo en uno de los dos hay dinero. En el otro no hay nada. Si se llevan el dinero, les hacemos un bizum en directo. Yo les haré el bizum. No te miro a ti porque normalmente luego pasan... Os pasan la pelota a vosotros para... Os pasan la pelota a vosotros para la responsabilidad de elegir el sobre. Josep, ¿quieres aprovechar y hacerle alguna pregunta a Michel? Que el otro día, mira, hablaste con Rubén también. Tú te estás codeando con todos los pros. Sí, el otro día hablé con Rubén y por cierto, vale, las gracias que me ha llegado hoy el pedido que gané la semana pasada. Es verdad. Un pedidazo, la verdad. Se llevó el regalo de Rubén y era un lote con proteínas y de productos suyos de la marca Logan. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Y le ha llegado ya hoy. Y muy bien, muy bien, muy bien valorado, la verdad. Que es un pedazo, no sé, o sea, que no es un lotecito cualquiera. No, es un buen lote, de verdad, que la he hecho. Y nada, pues nada, siempre un placer. Un poquito aquí mirando ahora a los tres profesores de Michel y como siempre, vamos a empezar un poquito con sus logros, con un poquito su trayectoria y tal. Y bueno, poquito a poco. Se ve que está un poco definido, se ve así sentadito bien. Un poco definido, sí, está. O sea, mañana le veremos más definido, que yo creo que le vamos a ver con un poco menos de ropa, en Fit Gym Vilaseca, que nos vamos a ir a marcar un buen entreno. Y todos los de la zona os podéis acercar o desde cualquier punto, Fit Gym Vilaseca, ahí estaremos por la mañana, recibiendo gustosamente, que nos podemos hacer alguna foto y vamos a marcarnos un buen entreno. Venga, Josep, ¿con qué caja nos quedamos hoy? Roni, Arno, ¿locai? Pues con Roni, dale arriba. Con Roni. ¿Abro yo? ¿Abre Michel? Abra Michel, venga. Venga. Y elijo yo, por lo hecho tengo la misma mala suerte que hasta la próxima. A ver, a ver. A ver, a ver. Venga, tenemos los dos sobres de Roni, el lila y el amarillo. ¿Con cuál nos quedamos, Josep? Pues yo voy a seguir con el amarillo, como la semana pasada. Seguís fiel al amarillo, ¿eh? ¿Seguro? Sí, para romper el gafet. Dicen que el gafet, el gafet, por eso es romper el gafet. ¿Seguro? ¿Amarillo? Te va a hacer dudar, Michel, ¿eh? ¿Saco? Esto es como en la tele, ¿eh? Hay que hacer dudar. A ver, ¿qué hay? No me saques, no me saques pa' tener blanco, ¿eh? Toma ya, 50 euros, Josep. Toma. Tú que tienes una flor en el culo, ¿no? O sea, te llevaste la semana pasada el lote y hoy... Tengo un jardín. Madre mía. Muy bien, enhorabuena, Josep. Esa caja, déjala por ahí porque ya no concursamos más con esta. Es que luego volveremos, Michel, luego volveremos. Pues nada, vamos a hacer ese Bizum. ¿El número de teléfono es el mismo desde el que llamas? Sí, exacto. Para Bizum, por eso no lo he dicho al inicio, lo tengo que seguir recordando, que trabajamos con Bizum, así que tenéis que tenerlo activado y así hacemos el Bizum en directo. Sí, sí, es el mismo, Raquel. Venga. Lo tengo. Vale. Producción, ya me ha pasado el teléfono. O sea, premio inmediato, ¿no? Inmediato, aquí es premio inmediato. Impresionante. Y hoy le ha llegado el lote de Rubén, o sea... Buah. El lote de Rubén vale una pasta más 50 euros. Oye... No, 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 vale una pasta grande. 50 euros, venga. Normalmente los premios de los concursos tardan un montón, ¿eh? Aquí no se tarda nada, aquí vamos por faena. Y ahora, pues ya, si él lo corrobora de que... Continuar. Venga. Confirmar. Vamos a ver, Josep, si te pita el móvil con tu Bizum del día de hoy, que hemos empezado fenomenal. A ver, con la cobertura. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. No me voy sin mi dinero. No me voy sin mi dinero. Esto es una pasada. Por aquí me están comentando también, Josep me ha dicho por línea interna que me cede el premio. Ahora llevo la mitad que Javi ha ganado. Ya lo tengo aquí, ya ha llegado, Raquel. ¿Ya ha llegado? ¡Olé! Ya ha llegado. Enhorabuena, Josep. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, a ti por seguirnos y ser un fiel seguidor. Estamos encantados contigo aquí de tenerte en esta familia que estamos creando. A lo mejor dejo de llamar hoy y doy más oportunidades a los demás. Sí, al resto ya no, al resto ya vamos a dar oportunidad a más personas, que seguro que Javi está deseoso. Vuelve a dejar de llamar. Jinson seguro que también quiere llamar, hay mucha gente que está ahí siempre pendiente. Gracias, Josep. Oye, muchísimas gracias. Michelle, un abrazo fuerte. Un abrazo, te mando. Hasta luego, chao, chao. Pues nada, ¿qué te ha parecido? Ha sido pim pam, ¿eh? 50 euros ahí. No, no has empezado bien, porque Rubén en otro día... No, Rubén no dio nada. No trajo suerte en ese sentido. Pero el lote sí que mira, que se lo va a disfrutar Josep. Pues ya hemos terminado con el canal a pasta y ahora sí vamos con la intro de culturismo. Ahora sí, que no cunda el pánico, aquí estamos con el culturismo. Yo tengo varias preguntas preparadas por aquí, pero quería empezar preguntándote por algo más de actualidad, ¿no? Algo que recién ha sucedido y hay por ahí el tema un poco polémico con la WNBF. Y nada, tú has tenido chavales ahí compitiendo, al menos un chico, un chico que se proclamó campeón en junior, se proclamó también campeón en senior y pro. Pero hubo un momento, una anécdota, vamos a decir, ¿no? Vamos a comentar que es una anécdota. Cuando se proclamó campeón en junior, justo el presentador le preguntó, ¿quién es tu preparador? Yo digo, no sé si lo va a decir. Y ese momento, claro, pues él lógicamente dijo, pues Michel Pérez. Y claro, la cara del presentador fue del escuadre total, ¿no? No lo sabía. Cuéntanos un poquito, a raíz de esto, y explicar un poco a la gente, contextualizar el porqué es una polémica. A ver, yo no estoy muy metido tampoco en el tema este de la polémica que hay, porque yo no sabía que estábamos tan demonizados, ¿no? Los que éramos de fuera de lo que son el culturismo natural. Pero yo siempre he estado muy metido dentro del culturismo natural. He preparado a mucha gente de forma natural todos estos años. Sí. De hecho, hace siete, ocho años preparé a un chico que se quedó su campeón de Europa y sigue compitiendo. El año pasado también saqué a otro chico, se hizo profesional de la otra federación que hay. Y bueno, en esta parece ser que están como marginando un poco a todo lo que no sea de su escuela. Y yo no tenía ni idea de que no podían tener preparadores o no deben de tener preparadores que son de otras federaciones o preparadores dopados, que llaman ellos, ¿no? Y sí que es verdad que unos días antes de la competición me enteré que ni siquiera yo, si hubiese querido acompañar a mi alumno, no hubiese podido entrar. No. Por no ser de ellos. Es un poco... No hubiera sido bien recibido, creo. Pero bueno, yo cuando le preguntaron quién era su preparador y al enterarme de todo esto, de que nos tienen así, dije, como diga mi nombre, de la siguiente categoría que tiene que competir... En senior me lo echan para atrás. Pero bueno, mira, la verdad que ahí no lo tuvieron en cuenta y... Bueno, pues ahí hay que también tirar una lanza a favor, ¿no? De que aún y sabiéndolo, pues siguió ganando. Yo siempre he apoyado el culturismo natural y yo siempre me he preparado, mis primeros 20 años me he preparado todas las fases de volumen, las he hecho de forma natural. Y yo siempre lo digo, yo si no compitiera yo no tomaría ningún tipo de sustancia. Yo soy muy pro natural. Bueno, es que se pueden conseguir grandes logros siendo natural. Bienvenido a un nuevo suscriptor, Mario. Muchísimas gracias por esa suscripción. Fenomenal, Mario. Bienvenido a la familia. Y bueno, es lo que dices tú, 20 años preparándote de forma natural. De hecho, a muchos de tus clientes, pues será la mayoría natural, ¿no? Es que al final se olvida eso, que es que al final es... El 80%. El 80%. Sí, sí, lo han comentado también otros preparadores como tú, de, ostras, es que no sé qué ocurre, ¿no? Si la mayoría son naturales. Yo siempre intento retrasar el tomar sustancias hasta que tengan unas razones tan importantes como una preparación para una competición o cuando ya su cuerpo ya no da más de forma natural, pero mientras tanto yo creo que... Bueno, sí, 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 sí. Hay que estirarlo lo máximo posible porque al final la salud está en juego. A otros niveles ya se entiende que si quieres estar ahí en el top, pues hay que pagar un precio, ¿no? Al fin y al cabo es lo que toca. Pero siempre hay que ponerlo todo en una balanza. Pero bueno, el tema de la anécdota viene pues por esas nuevas restricciones, ¿no? De esta federación, de esta asociación, perdón. Y bueno, pues como anécdota que a pesar de que Michel Pérez fuera su preparador, pues no ocurre nada y pudo ganar también en senior y hacerse pro. Muy bien, pues quería saber, para Michel, ¿cuál ha sido la mejor etapa competitiva? Son muchos años los que has estado, ¿no? Entonces, ¿alguna que recuerdes con más nostalgia? Nostalgia ninguna, todas con alegría, porque bueno, creo que ha sido una carrera muy bonita. Y yo creo que fue la que comencé con Miguel Ángel Martínez como preparador, que fue desde el año 2012 hasta el año 2016-2017. Ahí fue donde conseguí, donde más me di a conocer por los campeonatos tan importantes que logré. Y creo que, bueno, esos fueron los años, digamos, más gloriosos de mi carrera con el Arno Clásico Absoluto, Mister Olimpia Mater, bueno. Una serie de campeonatos que me hicieron ahí estar. Bienvenido, otro nuevo suscriptor, Ángel Pérez. Muchísimas gracias, bienvenido. Así que quizá esos años fueron los que más importantes han sido. Se nos está disparando. Tenemos a Nutrición Fitness, a Sandra, también bienvenida. Con Miguel Ángel la mejor etapa, ¿no? Que recuerdas. Sí, sí. Pero bueno, todas han sido bonitas, porque en mis inicios, con 20 años ya, luego de ser campeón de Aragón, entonces, bueno. Cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Claro. El primer campeonato que ganas es como inolvidable. Es que yo me sentía superhéroe. Con 20 años, sentirme campeón de Aragón cuando yo pensaba que eso lo lograría, pues, a años luz. Bueno, es que ya se ha visto entonces que, a ver, genética tienes, potencial sigues teniendo, con los resultados increíbles. Y es eso. Al final, cada etapa es diferente. Competiciones hay muchas, pero es esa vivencia, ¿no? Esa experiencia. Por eso digo, ostras, digo, después de 30 años, ¿cuál habrá sido la mejor etapa, no? La que hayas vivido así más, no sé. Sí, pero como te digo, todas han sido muy bonitas. Incluso esta, la actual, está siendo bonita, ¿no? Porque yo cuando me vieron el carnet profesional, en el año 2017, dije, ya nunca más voy a ganar un campeonato. Ya se acabó el sentirme ganador de un campeonato como profesional, ¿cómo voy a ganar un campeonato, no? Pero, bueno, con la entrada de las categorías máster en profesional, pues, se me ha abierto esa puerta. Claro. De poder estar ahí arriba en un campeonato profesional. Y, bueno, la voy a aprovechar. ¿En 2018 dejaste de competir? No, en 2018 competí. En 2018 competí. ¿Debulté como profesional? Vale. Hice tres competiciones. Pero después ya tuviste un parón. O sea, competiste la última competición en Tampa. Exacto. Y ahí hiciste ese parón. ¿Por qué lo dejaste y por qué tu vuelta ahora, después de cuatro años? Realmente no lo dejé. Ellos siempre tenían en la cabeza la competición. Yo siempre tengo... Bueno, es que decimos siempre has dejado y tal y parece que es que tienes que estar años también como en la sombra de preparación. No es que dejes de ser culturista. Yo reconozco que necesito tener una fecha de competición o... Acércatelo un poquito más, el micrófono. Que necesito como una fecha de competición o un reto siempre para no relajarme. Claro. Porque sí que es verdad que, bueno, a mí el culturismo me encanta, es mi estilo de vida, pero cuando llevas tanto tiempo, hay mucha gente que dice, estoy deseando que llegue el momento de entrenar, ¿no? Yo creo que hay días que, muchos días, que no estoy deseando que llegue el momento de entrenar porque ya 30 años, desgastes, articulaciones, no entrenas cómodo. Si tienes una motivación como un campeonato, pues bueno, vas al gimnasio de otra forma. Pero sin tener esa motivación, yo seguiría yendo lógicamente, pero posiblemente iría tres días, cuatro días por semana manteniéndome. ¿Y cómo te has mantenido durante este tiempo hasta 2022 que te has puesto ese objetivo? Pues siempre con cabeza en competición. En competición. Sí. Pensando en que alguna será la que iré, ¿no? Y si no he compitido no pasa nada. Me preparaba para el verano, como... Claro, la preparación del bañador. Me imagino que, bueno, y como has comentado, al final una vuelta también relacionada con la apertura de máster, ¿no? En la categoría, bueno, en pro, y así pues tienes esa motivación adicional. Además ahora va... Los máster también existen, ¿eh? Hay que reivindicar más la categoría máster. Van a empezar a hacerse campeonatos máster en Europa porque solamente había máster para profesionales en Estados Unidos. Claro, has estado yendo allí por eso. Sí, y era para más de 40 años. Y ahora hay cortes de 40 a 45, 45 a 50. Y ahora en Europa el primer campeonato máster para profesionales va a ser en Rumanía dentro de dos semanas. Y ahí estaré. Ahí, ahí estarás. Muy bien. Has tenido diferentes preparadores. Comenzaste, bueno, has estado con Enrique Martínez, antes de Miguel Ángel incluso, ¿no? Después Miguel Ángel, hasta hace poco con Fran Spin, que es más... Me he saltado, me he saltado. Me he saltado algunos, ¿no? Bueno, yo quiero ir al final. No he tenido tantos para 30 años. Porque yo me he preparado muchos años solo. Lo sé. Pero sí, he tenido bastante... Sí, sí, que has estado también por tu cuenta. Puedo decirte los más importantes si quieres. Bueno, Fran Spin. Pero para esta preparación has preferido o preferiste ir de la mano de Gustavo Badell. Cuatro meses. Cuatro meses. Culturista que ha compartido tarima con Ronnie Coleman y Jay Cutler. Pero has terminado con David Bosch, ¿puede ser? Sí. ¿Te ha acompañado? Me está ayudando David Bosch. ¿Qué ha pasado finalmente con Gustavo? ¿Te viste finalmente con él en Reno? No. Que comentaste por ahí, no sé si ni siquiera me voy a ver con él y tal. No. No llegaste ni a verte con él. No. Vale, o sea, ahí ya te estaba acompañando el equipo de David Bosch. Yo cuando terminé con, bueno, cuando dejé a Gustavo porque yo veía que podía prepararme yo solo perfectamente para este reto. Lo cogí porque, bueno, lo vi en un programa de YouTube y me encantó como su filosofía. Como hablaba del tema de la química, el buscar siempre lo más natural posible o el no abusar. Y, bueno, él lo veía también muy saludable para, más o menos tiene mi edad, un poquito más, en 1949 o así. Me gustó mucho como hablaba y como su filosofía, ¿vale? Y entonces, bueno, me puse en contacto con él. Nunca había tenido un preparador de fuera y que había llegado tan alto. Entonces eso siempre es un poco como que... Otra motivación. Todos sabemos que no hay secretos en esto, ¿no? Pero, jolín, alguien que ha estado allí, ¿no? Tercero de mi estrolimpia. Y, bueno, me llamó la atención, pues, bueno, probar con él. Pero, bueno, luego me di cuenta de que yo solo me iba a preparar incluso mejor porque la distancia... Ya no la distancia. Las respuestas, los tiempos de respuesta. Sí, sí. Es un poco... Si no estaba yo... A ver, los preparadores no tenemos que estar encima, lógicamente. Yo no buscaba que estuviera encima, pero si mandabas un reporte, por lo menos, que te contestara o que te dijera, lo contestaré. Pero no estar pendiente siempre, bueno. Y yo dije, sí, si esto pasa ahora, cuando lo necesite, en la última semana que me mande una carga y no me la manda, y tengo que estar, oye, mándame, mándame. Y ya me lo dijeron, además, ya me lo advirtieron. Cuidado que esto tal. Una persona que haya estado con él también. Entonces ya me eché un poco para atrás y dije, pues, ¿cuándo fue la mejor preparación de mi vida o cuándo yo me he visto mejor? En 2015. Faltaban cuatro meses, como yo tengo todo apuntado y yo para eso soy muy... Cogí la preparación de 2015, que hice con Miquel Ángel Martínez, a cuatro meses de la competición y la empecé tal cual. Empecé a hacer todo. También más descargas, cargas... Y iba a hacerlo yo todo tal cual. Lo que pasa que cuando ya tenía que hacer las cargas y las puestas a punto de prueba, esa escuela de Miquel Ángel Martínez es muy extremista, muy old school. Y de no beber prácticamente nada de agua en las cargas, nada de sal. Y yo cuando había estado trabajando con Fran Spring y me di cuenta que había otro camino para llegar al mismo sitio, sin llegar, sin hacer esos extremos. Que a mí Fran Spring también es un maestro para mí muy grande. Y dije, quiero seguir con esta escuela de Miquel Ángel, pero intentando aplicar cosas que sé que no hace falta ser tan extremista. Y al principio lo iba a hacer todo yo, pero cuando yo veía que mi cuerpo estaba respondiendo tan bien, y que ya no solamente iba a ir a vivir la experiencia en Estados Unidos en un campeonato profesional máster, sino que yo decía, oye, estoy viendo a los que competieron en el año pasado, aquí puedo hacer un top 5. Que tengo posibilidades. Y me iba viendo, oye, entre los tres primeros igual entro, que voy a ser el más pequeño a nivel muscular, porque con 75, 76 kilos y que suelo competir en competición, voy a ser muy pequeño. Pero me veo que para máster la piel, entonces cuando empecé a creerme que podía hacer igual algo importante, dije, voy a hablar con David. ¿Te os conocíais de antes? Claro, con David fuimos compañeros de habitación en el año 2009, en el Mundial, en el año 2009. Sí, en el año 2009 fuimos compañeros de habitación. Los viajes, el compartir los viajes hace mucho. Bueno, fue en Madrid, ese campeonato en Alcalá de Henares. Pero bueno, compartimos esa habitación, yo lo conocía de Alicante, yo en ese momento estaba con una chica también de Alicante, entonces yo lo veía también allí, entonces teníamos buena relación. Y luego él, cuando yo empecé con Miguel Ángel Martínez, él se puso en contacto conmigo para que yo le dije a Miguel Ángel Martínez que él quería verse con él. Y bueno, luego fue su maestro, Miguel Ángel Martínez. Y digamos que él ha seguido con la misma escuela, con la misma forma de preparar de Miguel Ángel, pero haciendo sus cositas, sus detalles con el agua, con la sal, que le están yendo súper increíbles, porque estás haciendo pros a mucha gente. Entonces dije, ¿quién mejor que él para que me siga llevando la preparación? Tal cual, que la entienda perfectamente, que es lo que estoy haciendo, solamente que me diga estos detalles. Entonces al principio empezó solamente, pues yo le mandaba la carga, voy a hacer esta carga, ¿qué te parece? Pues mira, yo haría esto, pum, 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 me daba los detalles. Pero al final yo veía que lo mejor es que le dejara a él. Házmelo tú. Házmelo tú. Y me dice, pero entonces me tendrás que mandar el peso todos los días, me tendrás que mandar fotos, no sé qué. Adelante, porque prefiero estar con la tranquilidad, porque a mí lo que peor he llevado cuando me he preparado yo es yo no soy una persona que le cambia mucho el carácter o se ponga mala hostia, pero sí que es constantemente estar pensando, 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 y se te hace ausente, porque al final estás... Es que hay gente que se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo te va a hacer falta un preparador con toda la experiencia que tienes, en tu caso, o de muchos otros, no? Pero es que se necesita esa parte más objetiva. Te da tranquilidad, sobre todo. Te da tranquilidad, sí. La tranquilidad no tienes que estar pensando, porque además cuando tienes muchos conocimientos, se te cruzan, pues haré esto. Pero es que a las dos horas dices, no, voy a hacer mejor esto. Y a la semana siguiente, oye, mejor voy a hacer esto. Y al final no llevas una línea buena. Entonces es mejor que si confías en alguien, es que te lleve alguien. ¿Qué es lo que te llevarías de cada uno de los preparadores con los que has compartido tu etapa competitiva? ¿Qué es lo que te han aportado? ¿De qué te quedas con cada uno de ellos? ¡Buah! Bueno, con el primero... Era también vieja escuela total. Y bueno, no es que me enseñara demasiado, pero... Fue el primero que me vio con condiciones para competir. Y el que más me animaba a que esto iba a ser algo importante para mí, ¿no? En mi vida. Sergio García también, que nos has nombrado, también me ayudó para ganar mi primer campeonato internacional. Con Ramón Puig también estuve cuatro meses justos antes de empezar con Miguel Ángel Martínez. Para entrar con Miguel Ángel Martínez era muy complicado. O sea, tenías que pedir horas prácticamente. A ver si te admitía. Y pasar la entrevista. Pasar el corte. En cuanto ya me dijo Miguel Ángel que podía trabajar con él, pues bueno, dejé a Ramón. Pero Ramón también me enseñó mucho en esos cuatro meses porque era como el sentido común del culturismo. O sea, que las cosas con sentido... Yo le he preguntado... Bueno, venía de Raúl Carrasco. Yo estuve seis meses con Raúl Carrasco. Que aprendí muchísima teoría con él. La preparación no salió muy bien. Bueno, en ese momento trabajaba mucho con la cetosis. Y yo la cetosis la llevaba fatal. Y reconozco que saltaba... Oye, a los fines de semana no llevaba la cetosis. Entonces al final salió una preparación un poco que no... Se rompía todo ahí. Pero aprendí muchísimo con él. Pero claro, Raúl Carrasco, si lo conoces, es todo teoría, todo... Sí, 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 es... Enciclopedia. El vinagre de manzana, de vino, cosas así, ¿no? Entonces, cuando fui con Ramón Puch, y me puso la dieta, pues yo también he sido muy tiquismiquis para eso, para hacerlo todo tal cual, todo bien. Y cuando me ponía, por ejemplo, pues 100 gramos de arroz y 200 de pollo, yo le decía, ¿qué tipo de arroz? ¡Qué tontería! ¡Arroz! ¡Jazmín, integral, bomba! Me decía, arroz. Pero yo mira a los estos, no sé qué país, me decía que no tienen dinero cualquier arroz. Entonces, ahí me di cuenta de que muchas veces complicamos las cosas. Se llega... Y es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Entonces, de Ramón aprendí eso. Muy bien. Lo importante es eso, ¿no? Al final cada uno te suma algo. Miguel Ángel la cabeza. O sea, lo de Miguel Ángel es impresionante con el tema de la cabeza. O sea, antes de salir a la competición, te hace creer que tú eres el protagonista de ese día y de que no va a haber nadie como tú en el escenario. Y sales con una actitud ganadora que es impresionante. Y se nota. Las palabras que te dice, justo antes de salir, de la forma en lo que te dice, ¿no? De cómo estás, qué bien se te ve, increíble. Sale ahí arriba y disfruta todo el trabajo que has hecho, todo lo que hemos entrenado. Este es el momento para subir. Bueno, las palabras que te dice es que a mí me emocionaba. Las palabras clave que necesitas ahí justo antes de salir, ¿eh? Es impresionante. Y, bueno, con él sobre todo pues eso en la cabeza. Mucho en la cabeza. Y con Fran Spinn también he aprendido mucho tema de entrenamientos y sobre todo me dio esa, lo que te he comentado antes, ¿no? De que hay más caminos para llegar al mismo sitio y haciéndolo de forma diferente. Entonces, yo ahora, por ejemplo, con mis alumnos, yo voy aplicando, ahí con algunos alumnos aplico más la escuela de Fran, con otros aplico más la escuela de Miguel Ángel Martín, porque cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo reacciona también a diferentes formas de trabajo. Muy bien. ¿Y de ti mismo qué has aprendido? Porque tú también te has llevado a ti mismo muchos años. ¿Qué has aprendido de Miguel Pérez como tu propio preparador? Yo no sé qué decirte, la verdad. He aprendido de mí mismo. Este camino es un aprendizaje al final, ¿no? Y un crecimiento personal al fin y al cabo. Seguro que has aprendido muchas cosas de ti. Pues no sé. ¿Cómo es, Miguel Pérez? No sé, tal vez soy una persona que tiene, pues eso, que en el tema del culturismo, mucho sentido común. Y mucha, creo que mucha cabeza. Yo creo que si llevo tantos años es porque he tenido mucha cabeza con todo. No he llevado nada al extremo. Yo si me tiene aquí de vacaciones dos semanas, yo no busco que haya un gimnasio al lado del hotel en el que me va a alojar. Busco desconectar. Si no tengo que entrenar en dos semanas, no entreno en dos semanas. ¿Y no te da el parraquio? No, y mucha gente se ha dado cuenta con el tema del confinamiento que tuvimos grande, que mucha gente no pudo entrenar. ¿Qué pasó? Sí, el cuerpo baja. El cuerpo, pero luego estábamos todos, en un mes, dos meses, estábamos igual que antes o mejor después del descanso. Pues sí, yo ese año competí. Yo me estuve preparando en la terraza del piso. Ya ves. Con gomas, alguna mancuerna. Y bueno, retrasaron las competiciones, eso sí, claro. Se alargó mucho más la preparación, pero es cierto lo que dices. Al final hay maneras, pero claro, al final como estamos tan acostumbrados a seguir un protocolo, ser bastante rígidos en ese sentido, cuando te sacan de ahí y hay más flexibilidad, también cuesta adaptarse a ser más flexible. Y a ti es lo que veo y te admiro, que eres muy flexible. Y solo con ese ejemplo que has puesto, de irte de vacaciones y desconectar y no entrenar, yo no lo he hecho. Ahora sí lo haría, ¿eh? Ahora sí lo haría. Si hay un congreso cerca de donde tú estás alojado y te apetece, sí, yo se lo hago, pero yo no busco un sitio en el que... Si toca vacaciones, toca vacaciones. Fenomenal. Bueno, y este año decides ir a Estados Unidos. En principio te iban a acompañar dos amigos. Al final esos amigos se quedaron en tierra, en el propio aeropuerto. Termina yendo contigo Raquel, que la hemos visto antes también. Bien, nada, vamos adelante producción con el vídeo mensaje 6, por favor. Campeón, enhorabuena por esos dos éxitos en Estados Unidos. La verdad es que te espera una nueva etapa como máster con muchos éxitos, igual que ha sido toda tu carrera deportiva. Y simplemente te deseo lo mejor. Sabes que tienes mi apoyo incondicional y para mí eres un ejemplo de culturismo. Un abrazo. Vamos a ver el vídeo mensaje 7 también, producción. Bueno, Michel, pues poco puedo decirte ya que no te lo he dicho antes. Y nada, ya sabes que para mí eres un ejemplo de seguir como persona, como atleta. Parte de lo que yo tengo, a lo que yo me dedico, te lo debo a ti. En gran parte por tus conocimientos que me has dado estos años, por tu forma de entender este estilo de vida que es el culturismo y por esos valores que parece que hoy en día se están perdiendo. Nada, estamos muy contentos de todo lo que has conseguido y te damos muchos ánimos para que sigas ahí a tope. Bueno, muchos besos. Pedazo de alumnos. Alumnos, amigos, dispuestos a irse contigo a Estados Unidos a vivir la experiencia al lado de su preparador para el apoyo, ¿no? En este caso, a la inversa. Me imagino que estos datos que te han dado de entrenadores y eso habrá sido Adrián, pues simplemente no. No se puede decir a fuente. No puedo desvelar mis fuentes. Adrián es un crack de conocimiento, de culturismo. Me consta, sí. Sabe toda la historia mía. Antes de empezar conmigo ya sabía todos mis movimientos. A veces asusta eso y todo, ¿no? Cuando vienen y sí, porque estuviste, porque hiciste. Y tú dices, pero madre mía, ¿cómo sabe todo eso? Sí, sí, es impresionante. Internet. Sí, impresionante. Las redes. Sí, sí. Y bueno. Cuéntanos, ¿la anécdota, la experiencia, cómo ha sido todo esto? Es una pena. La verdad, ha sido una pena porque, bueno, ellos iban a venir a acompañarme, súper ilusionados. Ya no es la pérdida de dinero, que fue que perdieron incluso el billete, sino la pérdida emocional, ¿no? Todas las emociones que iban a vivir, todas las experiencias que iban a vivir, pues sí, se quedaron en tierra por un problema en el visado. En nuestros pasaportes tenemos tres letras y no sé cuántos números. Pues justo ellos tienen, la última letra es una O. Y me voy a poner una O, pues era un cero, que te puedes equivocar perfectamente. Claro. Entonces, el visado, o sea, cuando le dan la aprobación, le dieron como que estaba bien. Con el error, pero que estaba bien. Y luego en el aeropuerto nos dejaron embarcar y dijeron, tienes que pedir otro, no os preocupéis porque falta hora y media para que salga el avión, pero no una hora, hay veces que responden, tal. Y Adrián ya dijo, a mí me costó cinco horas que la otra vez, tal. Y yo, a ver, no, yo soy muy estimista. No, no, hay que probarlo hasta el final, claro. Claro, agotar. Y nada, no llegaba, no llegaba. Yo estaba ahí con Raquel y digo, madre mía, no nos podemos ir sin ellos. Es que sentía como que dejaba abandonar a mis hijos, de verdad. Como si yo no me podía ir. Es que aparte en esos momentos, ¿no? Momento crucial que te estás yendo. Veníamos de coger una Tubus desde Zaragoza, juntos, hablando de todo lo que íbamos a vivir. Hasta Madrid, ¿sabéis desde Madrid? Sí, hasta Madrid, hasta el aeropuerto. Ayer nos encontramos con Raquel. Raquel justo en ese momento acudió allí. Y, ¿cómo me iba a ir? ¿Cómo me iba a ir sin ellos, no? Y, bueno, fue algo muy duro. Yo lo pasé fatal en el vuelo, todo el rato dando vueltas. Inicio de la experiencia, ¿eh? De la que me decía, tranquilo, no puedes hacer nada, tal. Y luego, por un lado, les dije, hace poco los invité a comer y les dije, por un lado, menos mal que lo hicisteis porque, bueno, el tema del huracán... Eso era lo siguiente que te quería decir. Digo, bueno, al final, Raquel te pudo acompañar, que no estaba previsto. Luego, al final, sí, os ha habido un cambio de planes total y os pilla el huracán allí. Pero esto, madre mía, menor experiencia. Yo sigo teniendo muy buena relación con Ranses. Fui preparado durante cuatro o cinco años, que él está en Miami. Y, claro, ya unos días antes, Fabio, el chico portugués, que también es amigo mío de competidor master allí, me dijo, mira las noticias, que está yendo un huracán para allí. Y yo me miré y dije, va por Cuba y tal, que no llega. Y, pero, aún así, dije, oye, me puse en contacto con Ranses y dijo, oye, estoy en huracán. Y me dijo, no, no te preocupes, que entra por Tampa, pero no sé qué, pero aquí no va a llegar. Claro, él ya acostumbrado, ¿no? Ya estando ahí. A ver, ese huracán, decían que no entraba con fuerza un huracán en Florida desde hace 100 años. Guau. Y, Ranses, no, no te preocupes, nada. Sí, hay un poco de viento, no sé qué y tal. Es cierto, de Taragoza. Y ya para aterrizar el avión ya tuvo que estar un par de horas sobrevolando porque estábamos ya cerca del suelo y por la mala visibilidad el avión volvía a subir, no aterrizaba. No había seguridad de poder aterrizar con seguridad. Y al final aterrizamos dos horas más tarde de lo previsto y ahí el tiempo ya estaba, se notaba, se notaba aire, lluvia, un poco ahí revuelto. Sí, sí. Y al día siguiente ya iba hacia Daytona, el huracán. Y cuando fuimos a coger el coche de alquiler por la mañana, al día de la mañana, yo pregunté a él, ¿cómo podemos ir lo más rápido para Daytona? O sea, que está tres, cuatro horas en coche de Miami. Y me dijo a la chica, pero vais a ir hacia Daytona, a favor del huracán, toda la gente va a saber que viene para aquí, no que van para allí. Y digo, es que tengo que competir. Y dice, pues salir ya, salir ya pitando. Y nada, es como que teníamos detrás, o sea, iba viniendo por detrás. Madre mía. Llegamos una hora y pico antes que el huracán. Y ya lo que llegamos allí, pues claro, nos dijeron que, bueno, ya yendo de camino para allí en el móvil, que eso es una cosa que me dijeron ayer, que lo van a, están haciendo pruebas aquí en España. Y me secan la boca. Que van a poner en los móviles, cuando tengan que hacer, avisar de alguna alarma o de alguna cosa, se nos va a comunicar por el móvil con un sonido bastante fuerte, ¿no? Y ahí eso ya está implantado. Cuando hay huracanes, cosas así, pues te suena el móvil, pero no te puedes imaginar un sonido súper fuerte. Y te pone mensaje como que, bueno, para cuidar de tu vida, hazte con comida, lo ponía todo en inglés, pero bueno. Sí. Refúgiate, no salgas de casa, tal. Y ahora te acojonaba, porque cada media hora te sanaba el móvil diciéndote eso. Y luego llegamos allí y fuimos a comprar, empezábamos la carga el día siguiente, necesitábamos comprar arroz, de todo, ¿no? Y íbamos a los sitios, estaban cerrados. Nosotros desafiando ahí. Eran las cuatro de la tarde y estaban todos los centros que nos habían cerrado. Uno que encontramos abierto justo cuando fuimos a entrar, nos cerraron en las narices. Y nosotros, por favor, por favor, yo casi... Necesito arroz. Te rodía. Déjanos abrir, déjanos entrar, por favor. Y nada, de alguna manera. Y digo, mañana, mañana abrís. No, mañana no comemos mañana. No, no, mañana está aquí el huracán. Vente tú y abre. Te doy las llaves. Al final, en una gasolinera. Yo he dicho, haciéndole a David, voy, se va a tener que comprar aquí lo que sea, lo que vea. Galletas o no sé. Patatas fritas. Patatas fritas. Unos filipinos. Los que vendan allá. Había pasta de esta varilla. Bueno, cogemos ahí agua, también teníamos que comprar. Bueno. Y de camino hacia el apartamento encontramos una pescadería de unos chinos. Los chinos están en todo. Los chinos que no cierran. Y había tilapia. ¡Ostras! Y era dos kilos de tilapia para Fabio, dos kilos para mí. Dijimos, con esto por lo menos tenemos para dos días. Y había arroz también, así que con arroz y con tilapia hicimos el primer día de carga. Y estuvimos encerrados un día y medio en el apartamento. Sin saber realmente si se iba a celebrar también la competición, ¿no? Porque estás con esa incertidumbre. Yo pensaba que no se celebraría. Porque yo estaba viendo también que había competidores que yo empecé a seguir, que iban a competir, que no podía llegar el avión. Claro, muchos no llegaron, ¿no? Sí. ¡Ostras! Y el evento se hizo en otro sitio también porque estaba inundado el sitio donde se iba a hacer. Yo pensaba que no se iba a hacer el campeonato. Bueno, al final se hizo. Menos mal que se hizo. Sí. Menos mal que se hizo porque te fue de lujo. Y te ha estado acompañando también alguien que has estado mencionando durante el programa. Adelante con el vídeo mensaje 8 producción. Mi querido amigo, pues para mí es toda una alegría formar parte de tu grupo de amigos más cercanos. Todo lo que ya compartimos juntos, desde debutar juntos como profesionales, debutar como máster, formar parte del mismo equipo con Miguel. Muchísimas cosas y todo lo que está por venir. Para mí eres toda una motivación, para mí, todo un ejemplo. Y ojalá, ojalá estés ahí para siempre como yo voy a estar para ti aquí compartiendo muchísimas cosas más. Pues te quiero mucho, mi hermano, y no te olvides. En América, las policías no hablan español, hablan americano. Un beso enorme. Te quiero, mi hermano. Grande, Fabio. Qué grande, sí, sí. Es impresionante. Sí, me imagino que eso lo dice porque nos paró la policía. No lo sé, cuéntanos qué pasó, qué pasa con la policía americana. Íbamos tan a toda pastilla. Y hablándoles en español ahí. Un portugués y un español. Nosotros íbamos tan rápido por la carretera para llegar a Miami, o sea, a Daytona. Que ibais los tres, ibas con Raquel y con Fabio. Que adelantamos a un coche de policía. ¿Qué dices? Sí, pero hasta pastilla. Ostras. Entonces era un poco como que yo cuando los... Creo que está conduciendo. Sí, sí, conducía yo. Y cuando los adelanté, yo veía que alguien hacía... Yo los coches de policía allí no sabía cómo eran. No los identificabas, claro. Y yo veía que el conductor hacía como... ¿Dónde vas? Así, a esa velocidad. Que me estás adelantando a mí. Soy la policía, soy la autoridad. Nunca adelantamos a la obra de Zivinia, ¿no? No, no, no. Si te pones atrás. Te pones atrás. Pues yo... Me da otra pastilla. Entonces, claro, encendieron las luces, nos pararon. Y claro, yo inglés cero. Madre mía. Y el Fabio decía, sorry, sorry. Le decía, sorry. Madre mía, ahora cómo nos lleven ahora. Ya lo que faltaba para la experiencia, anécdota americana. Impresionante. Y al final que os dejaron, bueno, venga, vamos a dejarles, pobrecillos. Sí, sí, sí. Se están metiendo la boca del lobo. El ti empezó a hablar así en inglés, no sé qué diría. Ya, la tira, tira. Y me decían, venga, tira. No estamos aquí para perder el tiempo que nos viene el huracán. Exacto, que viene el huracán. Yo creo que os librasteis por esa. Sí, sí, sí. Vamos a ver un vídeo, Michel, que yo creo que resume un poquito esta experiencia. Adelante producción con el vídeo 1. Qué foto es más chula. Qué chulas, eh. Sí, sí. Resultado buenísimo, quedaste en segunda posición en el Legion y ganaste en el Daytona. Impresionante, o sea, enhorabuena. La verdad que, como te he dicho antes, yo cuando me hice profesional no pensé que ya iba a volver a ganar un campeonato y la experiencia ha sido impresionante. Brutal, cuatro años más tarde vuelves a Estados Unidos, compites, ganas, ¿qué más se puede pedir? Además, entiendo que me vi mejor, que David ya me lo estaba diciendo. Tú te veías top 3, ¿no? Te empezaste como, no, me veo bien, tal, tal, tal. Sí, yo no quería, a mí nunca me gusta, sí que es verdad que hay que salir a los campeonatos con mentalidad ganadora, pero también realista. Sí, claro. Yo siempre se lo digo a mis atletas, vamos a por el top 5, un top 3, ¿vale? Y todo lo que venga que nos dé una alegría enorme haberlo conseguido. Pero no vamos a ir con, voy a ganar, por ejemplo, Merino, Merino, el chico este natural, es muy de, ya decía, yo voy a ganar, voy a ir a Los Ángeles, voy a ser pro. Yo le frenaba. Yo, sí, tienes muchas posibilidades, pero no puedes ir tampoco con una seguridad tremenda de que lo vas a conseguir porque luego te puedes pegar la hostia. No sabemos quién va a estar allí, puedes salir mejor que tú. Hay que ir siempre paso a paso, ¿no? Claro. Y competición a competición. Pero David, ya me dijo, David justo coincidió que cuando yo competí en Tampa, el último campeonato que yo competí en 2018, él competió también en Tampa y él me vio, cuando yo estaba competiendo me vio y cuando le mandé unas fotos, le dijo, pues, chel, créetelo, porque estás mejor ya que lo que yo vi en 2018. Yo, ¿cómo va a estar mejor cuatro años más tarde? Y no es lo mismo estar mejor cuatro años más tarde a los 34, ¿vale? Que a los 48. Que de los 44 a los 48. Y la verdad que sí, me veo y creo que sí que esa versión la superamos. Totalmente. Tienes aún recorrido y vas ahí en contra de la edad, ¿no? Que es impresionante, la verdad. Que tienes muy buena genética y muy buena predisposición. Y, bueno, siempre has mantenido una forma, ¿no? Yo creo que todo el año al final estás en forma y eso hace mucho. Bueno, yo fuera de temporada me gusta también liberarme y me pongo gordete. Pero claro, yo no soy... Nunca te he visto. No soy de genética, de premio gordo, en general, pero a mí no me preocupa eso. Y yo solo intento convulcar siempre a mis alumnos que la etapa de volumen no es para estar viéndote bonito. Bueno, es que al final... Si tú quieres conseguir un buen resultado en la etapa de volumen, tienes que olvidarte y mirarte tanto al espejo y buscar ser mejor esta semana que la semana anterior con tu entrenamiento. Hay gente que en volumen se tapa, o sea, se tapa de ponerse camisetas y tal, o de incluso dejar de ir a entrenar, porque les da vergüenza. En plan, ¿cómo me van a ver así? Pero si estás ya mucho mejor que cualquier otro. Porque ahora el tema de las redes y todo eso hace mucho, pero realmente en la vieja escuela... No importaba. ...el off-season era buscar el máximo peso posible, que eso tampoco es así, debe ser así. Pero tampoco al extremo que se llevaba ahora, que la gente te pide volumen, te pide hacer volumen, y a lo que suben 3 o 4 kilos no se ven ya muy bien. Mal, ya mal. Y ya quiero bajar. Es que lo que siempre decimos, es un deporte que al final hay que controlar mucho la cabeza. Si no, se te acaba yendo. O sea, porque el ir cambiando tanto... Pero hay que disfrutar de cada fase. Yo les digo, vale, en la fase de volumen no nos vemos bonitos, no nos vemos estéticos, no disfrutamos de nuestro físico, pero podemos disfrutar de comer, de irnos con nuestra familia a comer tranquilamente, de entrenar más fuerte, sin estar cansados. Y luego a la fase de definición también hay que saber disfrutarla. Ese sufrimiento que tienes de no comer lo que te apetece, también cambiarlo por lo que tú estás viendo en el espejo y lo bonito que es ver los progresos. Totalmente, quedarte en cada etapa con lo que te está aportando. Pero es impresionante la gente, que cuando está en volumen, es como ya quiero definir, o sea, ya están esperando la fase de definición. Están en volumen pensando en la definición. Cuando están en definición, es que ganas tengo de terminar para ponerme... Me viene al bufe libre. ¿Está tú dónde estás? Sí, sí, totalmente. Por eso que es muy mental, porque hay muchos cambios físicos. Entonces, claro, al final es un vaivén ahí que hay que llevarlo muy, muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. La imagen 1, por favor, producción. Hostia, Kevin. No puedo dejar de preguntarte por Kevin Moya. La verdad que me gustaría preguntarte cómo viviste el momento en el que supiste que finalmente se hizo pro. Descanso. Pero no estaba contigo, Michel. Fueron seis años de trabajo juntos. Yo os he seguido desde entonces, porque yo veía a Kevin. Me ha gustado muchísimo siempre. La línea que tiene de men's es impresionante. Y para mí ya hubiera sido pro creo que hace un par de años o así en 2020. Y claro, ostras. Un descanso, descansé. Algo dentro de mi descanso y dije, por fin. ¿Y cómo fue un poquito esa historia? A ver, entiendo que cada uno al final va buscando aquí o allá, el cómo mejorar un plus más. A veces decidir cambiar de preparador. Pero después de tanto trabajo juntos, seis años. Claro, a mí se me ha quedado la cosita de que no la haya conseguido conmigo, ¿no? Después de cogerlo tan jovencito y haber hecho todo el recorrido conmigo. Y haber sus primeras competiciones conmigo. El estar tan cerca en tantas competiciones, a un punto. En competiciones en las que los tres del absoluto eran pro. Se quedaba cuarto. La verdad que hubiera sido muy bonito que lo hubiera conseguido conmigo. Pero bueno, al final lo he conseguido. Y he visto esa foto fue cuando vino a verme. Para agradecerme la trayectoria y la relación con él es magnífica. Esa imagen es muy representativa y creo que muy importante también para ti. Porque es eso, ¿no? El reconocimiento a tu trabajo. Que yo lo he cuidado como si fuera un hijo. O sea, y bueno, fui yo un poco también el que le invitó a cambiar. O sea, hay muchos preparadores que se enfadan cuando se les van los alumnos. Yo pienso que todo tiene un ciclo. Que es bueno también que se cambie. Igual que normalmente no estás con tu primera novia o tu primer novio de tu vida. Siempre lo más normal es que pruebes otras cosas. Pues aquí también puedo llegar a entender que él pruebe otros sistemas y otras formas de trabajar. Y bueno, en la última preparación me pedían cosas de probar. Diferentes, pues con la sal, con el agua, con no sé qué. Es que he escuchado, es que tal. Él es muy amigo de Rubén, que es tu otro día aquí. Trabaja en su tienda, de Roberto. Entonces, claro, él ve que ellos hacen unas cosas. Yo ya veía un poco como que, sí, que hacía las cosas porque siempre ha sido muy fiel. O sea, yo sé que él hacía todo al 100% como yo lo mandaba. Pero yo veía que tenía muchas ganas de probar otras cosas. Entonces, él me decía, yo les daba mi explicación de por qué yo no hacía eso porque yo no creía. En ese momento estaba muy de moda el tema de la sal por un preparador italiano que mete hasta sal en las patatas fritas y las agita. Y les hace tomar ahí un montón de gramos de sal. Y yo le decía, es que ya no es porque si, igual eso tiene un beneficio a nivel deportivo. Pero es que eso no es saludable. Es que eso te va a subir la tensión en unos puntos en los que nosotros ya tenemos la tensión elevada por las cosas que se toman. Y yo ahora como, no puedo separar, muchas veces no puedo separar el resultado de la salud, de lo que nos puede dañar. Entonces, yo le daba mi explicación para no poder hacer eso. Yo ya veía un poco como que él sentía que necesitaba probar otras cosas. Y yo le dije, no te cortas, cuando terminamos nuestra relación, cuando terminas el contrato, el año o lo que sea, si necesitas probar, no hay problema. Entonces, él me decía, es que sin ti, no estar sin ti, me va a sentir raro. Hombre, él también tendría el dilema, ¿eh? Claro. ¿Qué hago? Lo quiero conseguir contigo. Y si me va mal, ¿puedo volver contigo? Me decía, es que Ranset, ¿sabes? Se fue un tiempo y luego volvió. Y yo, no te preocupes, prueba y ya está. Claro. Lo consiguió. Muy bien. Y sé perfectamente que con el físico del año anterior, en el campeonato que se hizo pro, si hubiese hecho pro igualmente. Lo hubiera conseguido. Sí, sí, estaba escrito. Pues nada, enhorabuena Kevin, desde aquí. Felicidades por tu carnet profesional. Y aquí te esperamos también en The Gym Nights. Pues vamos a pasar a jugar un poquito, si te parece, con el quién es quién. Adelante con la intro. Ya estamos en el juego, Michel. Se trata de adivinar de qué culturista estamos hablando, solo viéndole el cuerpo. ¿Vale? ¿Culturista o...? De cualquier... De cualquier categoría. Hay de todo. ¿Vale? Entonces, aquí tienes que jugártela todo a una. O se sabe o no se sabe. O aciertas o fallas. Pero tienes el comodín del público. Puede ser que a lo mejor alguno no te sepas y alguien puede llamar y ayudarte y que te dé una pista, que te dé una idea de quién puede ser. ¿Vale? Y luego ya aceptas o no la respuesta para jugártela. A ver, qué complicado lo he dispuesto. Adelante, empezamos. ¿Listo, Michel? Sí, sí. Pues venga, adelante. Aquí tenemos al primer atleta. Me parece que salió el otro día, ¿no? No te lo hemos puesto muy complicado, ¿eh? Este... Sí, sí, este ya salió el otro día. Además, el otro día dije, hostia, por la parte de arriba... A ver si has estudiado. La parte de arriba se parece un poco a Sunrise, pero las piernas son mucha pierna. Ahí hay mucha pierna, ¿eh? Creo que era... Pero yo no lo hubiera adivinado, ¿eh? Creo que era... Me comentan que ya están llamando por teléfono, ya te quieren ayudar. Bueno, de momento vamos a dejar a Michel a ver que se la juegue. A ver, a ver, ¿te viene? Joder, se me ha ido el nombre, ¿eh? Este que está... Veterano, que se retiró hace poco. Es veterano. El tinte, ¿cómo lo ves? El color de piel... Sí, es negro, es negro. Es negro. Es negro. Afirmativo. Pero hay que decir un nombre, Michel. El Mestre Olimpia de 2008. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Se me ha ido el nombre? Se me ha ido el nombre. Jolín. A ver, por aquí, por aquí hay alguien que esté apoyando. Dexter Jackson. Dexter Jackson. Vamos a ver, vamos con ello. Bien, al final te ha llegado. Muy bien, muy bien. Siguiente atleta. Claramente, Jeremy, buen día. Jeremy, buen día. Este es fácil. Muy bien. Parece que están en el New York Pro. Que puede ser otra pista. ¿Estas proporciones no te suenan? No. Y si miramos los gemelos. ¿El Nick Walker este? ¿Estas venas te suenan? ¿El Nick Walker? Más pistas no te puedo dar. Es que no es el nombre. Sí, sí. Vamos, adelante, adelante. Nick Walker. Efectivamente. Yo creo que esas pantorrillas son inconfundibles. Otro mens tenemos por aquí. A ti se te dan un poquito mejor los mens que los anteriores invitados. Le falla el abdomen. Está un poquito borrado ahí. Está un poco borrado. No me acuerdo quién era. Sí, yo creo que ha sacado, no sé si mejores puntos o quizá en este momento, pero creo que está en el Olimpia, ¿no? Ese es el escenario del Olimpia. Idea. Bañador. ¿No? ¿No te suena? Otro conocido mens. ¿Hay alguien que quiera ayudar? Por aquí, por el chat, están chivando cositas, pero hay que llamar por teléfono. Venga, coged el número, llamáis. Venga, llamad. Y ayudáis a Michel, que si no va a fallar. Comodín del público. Ahí lo estáis viendo en pantalla. En unos segundos os va a aparecer a vosotros ese número para que podáis ayudar a Michel. Bueno, el físico la verdad es que no. ¿Español no es? No, ya, ya. No está mal tampoco, ¿no? Está un poco borrado del abdomen, pero la expansión dorsal no está mal. La redondez de los hombros, pectoral, Olimpia. Llamad, hombre, para ayudar a Michel. No me lo chivéis por aquí, por el chat. El chat sí lo están diciendo, ¿no? Sí, sí, pero por aquí no se vale. Por aquí no se vale. Tenéis que llamar. Adrián, si estás llama, que seguro que lo sabes. Adrián, llama. Con la Wikipedia, vamos. Bueno, por aquí están diciendo algunos que no son, ¿eh? Ya os digo que no. ¿No llama a nadie? Pues, Michel, si no llama a nadie hay que jugársela, ¿eh? Hay que decir un nombre de un... No, no, no me va a decir alguien que no. No, no, fallamos, ¿no? ¿Quieres fallar? Sí. Venga, producción, fallamos. No ha acertado. Podríamos decir que... Diogo Montenegro. No lo conoces. Espectacular este chico, ¿eh? También. Pero claro, es que al final hay tantos atletas. Este es un poco más old school. Tampoco. Comodín. Comodín del público. Bueno, tenéis que seguir aquí llamando, ¿eh? Apoyando. Comodín del público. Ahí tenéis el teléfono. Para que llaméis y chivéis a Michel de qué atleta se trata. Qué difícil está. Que tenemos un ranking aquí muy top, ¿eh? Con la puntuación. Sí. Te vas a quedar muy atrás. Buah. No te lo tendremos en cuenta. No tengo ni idea quién es. Hay que fallar si no, ¿eh? Por aquí están chivando también. Vamos a ver, los que estáis escribiendo en el chat, cógete el teléfono ahora mismo y llamad para ayudar a Michel Pérez, que se está jugando el ranking de The Gym Knights. No tengo ni idea. ¿Extranjero es? Sí. Sí. Y hay culder, no creo, ¿no? Vamos. Va a decir ya culder, pero... Venga, ha dicho un nombre. Adelante. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vas a hacer. Te has inspirado, ¿eh? Muy bien. Por aquí están comentando. ¿Qué dicen? Cada vez que falle, flexiones al fallo. Javi, no seas malo. Javi, no seas malo. Que se está jugando el ranking. A ver, a ver. Otro atleta. Otro atleta. Bueno, es que aquí a cuál mejor. Si es que... Ya. Son todos impresionantes. ¿Es español? Yo no sé, ese escenario... Es que... ¿Te suena? El pecho es muy calderón. El pecho es muy calderón. Pero... Puede. Hay que jugársela. Calderón. Muy bien, Ángel Calderón. Se pechó... Es único. Siguiente atleta. Esto... Esto es muy difícil. Este es muy difícil. Aquí por la pechonalidad también. Es un poquito más de cuerpo. El abdomen. El abdomen un poco dilatado, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Lo que veo no me gusta. No te gusta. No sé cómo ha llegado tan lejos, la verdad. Hay que jugársela, ¿eh? ¿Actual? ¿De la Olimpiazono? Un poquito más... Un poquito más antiguo que el actual. Mira la calidad de la foto. Tenemos una llamada. ¿Sí? A ver. Sí, hay alguien que quiera ayudarte. Adelante. Buenas noches. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, sería Dorian Jep. ¿Con quién hablamos? Dinos tu nombre. Soy Yulita. ¿Cómo? Soy Yulita. Yulita. Yulita, ¿qué tal? Muy bien. Estás ahí también acompañada, ¿verdad? Sí, sí. Nos estáis viendo los dos. Con una barbacoa. Con Ginso. Qué bien, qué bueno. Ostras, nos está entrando un poco de hambre aquí ya, ¿eh? Nos pueden mandar algo para la cena. Muy bien, ¿tú dirías? Has dicho Dorian Yates, ¿verdad? Sí, puede ser, puede ser, Dorian. Sí. Dorian Yates. Lo tienen claro, ¿eh? Ginso se lo está chivando, que igual él sabe más de... Ginso también se lo está chivando por ahí. Están muy puestos. ¿Qué hacemos, Mitchell? ¿Decimos Dorian Yates? Vamos a ver. Muy bien. Fenomenal. Muchísimas gracias por la ayuda. Gracias. Gracias. Que aproveche la barbacoa, chicos. En este no hay ninguna duda. Arnold. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Aquí tenemos a Arnold. Aquí no se falla, ¿eh? No hay ninguna duda. Muy bien. Ahí tenemos a Arnold. Él está bien. Siguiente. Bueno, este es negro negro, ¿eh? También. Aquí no hay dudas. El otro... Oh, barba, ¿no? Podría confundir. Ah, asoma un poquito de barba, sí. Es que hay que observar bien, ¿eh? Y solo es quitarle la cara. ¿Caigrín? No. Diría que no, Sky Green. Un poquito diferente. Sí, Sky Green tendría más... ¿Te gusta la comida? Ay, ahora te iba a dar una pista, pero... Tenemos una llamada. A ver si lo saben. Adelante. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Antonio? Desde Granada. Desde Granada. Un alumno de Michel. Alumno de Michel. Te me casamos. Pues mira, pues aquí tienes a Michel para ayudarle con el juego y saludarle y lo que tú quieras. Vale. Brandon Curry. Hostia. ¿Sí? Sí. Fácil, ¿no? Qué fácil. Ya te lo chivan aquí. Bien, Antonio, bien. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Grande, Antonio. Gracias. Buenas noches. Qué bueno. Yo te iba a decir que si te gustaba la comida picante así, la comida hindú... Por ocurrir. Claro. Hostia. Sí, hubiera acertado, sí. Aquí tenemos a otro. Lo descalificaría por el abdomen. Sí, lo hacemos aquí de jueces hoy. Descalificado. Está impresionante, pero fuera, ¿eh? No, tampoco. No tengo ni idea. Es que cómo se complica la cosa solo por quitarle la cara. Sí. Y luego cuando les vemos, sí, claro, porque tal y cual. Venga, nos la jugamos. Comodín del público. A ver. Hemos gastado ya todos los comodines posibles. Pero por ser tu primer día, te los perdonamos. Así que si queréis llamar y ayudar a Mitchell, adelante. No hay problema. Venga, adelante llamada. Os veo muy animados aquí por el chat y todo. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Eres Jinson? Sí, claro que sí. Ya te reconozco la voz. ¿Qué tal la barbacoa? Ya, aquí estamos. Sí, sí, sí. Que aproveche. Vamos a ayudar a Mitchell, ¿no? Sí, sí. Ya, Mitchell ya ha dicho algo ya. Por lo que he dicho de la barriga, ya vamos por ahí, ¿sabes? Es uno que creo que actualmente ya no compite. A ver si vamos por ahí. Estás haciendo también el juego, ¿no? A Mitchell, dándole pistas. Sí, sí. Dándole una pistita. A ver, ya me la sé, pero a ver, a ver. Este público es maravilloso. Es uno que tiene atrás una cola larga y suele en las competencias siempre hacer poses, ponerse máscaras y eso, disfraces. ¿Caigrín? Sí, 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 Caigrín es. Caigrín, ya ves. No lo había reconocido, ¿eh? Muy bien, Caigrín. Es que en esa pose de perfil. Espectacular, madre mía. Y Mitchell como juez, descalificado, ¿eh? Ya ves. Y este también, si quieres, te lo ayudo. Venga, sí, dilo, dilo. Dilo, dilo, por favor. Sí, están puestos, ¿eh? Oye, este es de México. Solo con decirte que es de México, a ver si atinas. Ismael. Ya, sí ves, Ismael. Ismael Martínez, buenísimo. Muchísimas gracias, Jimson. Bueno, hasta aquí no vas, porque si no, igual te doy todo el programa. ¿Lo conociste, Mitchell? Lo conocí en persona en... No sé, vamos. Gracias, gracias, Jimson. Chao, chao. En Daytona. En Daytona, ¿le conociste? Se le ve majo, sí. Sí, sí. Flair Roden, fallecido en el pasado. Adelante, Sean Roden. Eso. Flex se llamaba, porque le llamaban también, ¿no? Flex. Pues sí, has acertado muy bien. Has ganado, ¿eh? No, al menos sí. Sí, sí. Once aciertos, un fallo. Con un poquito de ayuda. Bastante. Nos vamos a unos breves anuncios y enseguida volvemos con todos vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. jakieś. Gracias por ver el video. 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 No, siempre, yo he hecho deporte desde muy niño, pues tengo 10 o 12 años de judo, he hecho boxeo, he hecho gameboxing, siempre he hecho pesas, también he hecho surf, hago de motocross, siempre he estado en el deporte, pero bueno, no estoy, ahora por ejemplo llevo unos años seguidos con el fitness y bueno, bien. ¿Y no te has planteado competir? Yo, con 40 años ya. Mira, aquí tenemos a Michel con 48. Sí, pero Michel tiene 48 y 30 a las espaldas, yo no puedo, a ver, me parece un poco complicado ya, yo al final soy una persona que no paro quieto, sí que es verdad que no paro quieto, pero centrarme tanto de cómo puede ser en algo que sea, en cualquier tipo de competición, no solo en el fitness o en el culturismo, en cualquier tipo, pues ya, a mí se me escapa ya. Bueno, ya por la voz ya se te ve que eres una persona muy activa y que no paras. Oye, por cierto, además, que te ha llegado la camiseta de Forte, ¿no? Sí, me ha llegado, me ha llegado. Que aquí van llegando los regalos. Me ha hecho ilusión, me ha hecho ilusión porque la lleno más que él. Bueno, bueno, ahí bien petadita, ¿no? La camiseta de Likre ahí. Sí, 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 la verdad es que sí. Ajustadita. Está chula, está chula, sí. Pues nada, mándanos una foto, hazte una foto con la camiseta. No, que me da vergüenza, joder. Te da vergüenza. Que ya te la pedimos el otro día. Ya, ya sé, ya sé. Ánimate, hombre. Bueno, Javi, pues, oye, un placer que estés aquí de nuevo con nosotros, concursando. ¿Con qué caja te quieres quedar? ¿Con Kai? Ay, perdón, ¿con Arno o con Kai? Voy a coger a Arnold. Arnold, venga, pues tú mismo, sí, la del medio. Arnold es la rosita. Sí. Ahí está. Y ahora, pues, lo de siempre, ¿eh? Hay que elegir el amarillo o el lila. Porque lo lija él. ¿Hoy se lo dejamos a Michel? Sí, yo creo que sí, ¿no? Antes ha salido el amarillo, pues el lila. Ahora. ¿Ahora el lila? Bueno, pues coge el lila, sí. Ña, 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 Ña. Vamos a enseñar el otro sobre, a ver qué tenía. Joder, Javi. ¿Puedo decir qué? Has fallado. Has fallado, sí. Eva nos lo está comunicando. 25 euros teníamos en este sobre. No ha habido tanta suerte. Nada, ¿qué le vamos a hacer, mujer? Nada. A seguir intentándolo. A seguir intentándolo, Javi. Nada, nada. Y aquí de charleta. Venga, un saludo. Agur. Agur, agur. Buenas noches. Pues nada, ya hemos terminado con el gana la pasta y ahora sí pasamos a la intro de nutrición. Ya estamos aquí de nuevo con vosotros. Vamos a cambiar un poquito de temática y vamos a hablar sobre nutrición. A mí me gustaría saber algo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué dieta sigue, Michel? Para mantener ese cuerpo tantos años y llegar así a los 48. ¿Actualmente? ¿La dieta actualmente o la dieta...? En general, ¿qué es lo que más te ha funcionado? ¿Qué dieta prefieres? A ver, yo no soy una persona muy comedora. Me cuesta mucho comer. Los volúmenes siempre me han costado mucho y tengo que ser muy flexible. Y así también intento que sean mis alumnos en la época de volumen, ¿no? Que tengamos esa flexibilidad para poder disfrutar de diferentes alimentos. Y es lo que siempre he hecho yo. Intentar siempre disfrutar de la comida en la fase de volumen. Porque luego ya en la fase de definición sí que no te queda otra que limitar muchos alimentos, ¿no? Entonces yo en fase de volumen me alimento todo. Es difícil que yo me tome un arroz con pollo, por ejemplo. En fase de volumen. Soy mucho de pan. Me gusta mucho el pan. La avena, los cereales en general. Y arroz con atún, por ejemplo, me encanta. El arroz con atún me encanta. Pero el arroz con pollo lo dejo para la preparación. Ya sabes que eso vendrá más tarde. Si no lo como tanto, luego me entra mejor, ¿no? Y siempre he sido muy de variar mucho. Incluso en época de definición me gusta que cada comida sea diferente. O sea, yo soy incapaz de hacerme cuatro comidas de arroz con pollo, por ejemplo. Es una de avena con clara de huevo, otra de arroz con pollo, otra de arroz con ternera o patata con ternera o pescado, parío. Difícilmente me hago dos comidas. Igual si tengo un viaje, que es más fácil, dos tuppers iguales. Pero si estoy en casa, todas las comidas son diferentes. Y me gusta siempre hacer una dulce, una salada. Una dulce, una salada. Mi cuerpo me lo pide mejor así. Si el desayuno ha sido clara de huevo con avena dulce, con canela, por ejemplo. Pues la siguiente puede ser un arroz con pollo. Pero la siguiente ya tiendo a que sea dulce de nuevo. Una crema de arroz con proteína o... Si me gusta como alternar, dulce y salada. Está bien, buena estrategia. Al final hay que estar mucho tiempo con este plan de alimentación. Porque al final ya no solamente la preparación para una competición, es tu estilo de vida. Y como no te enamores de ese estilo de vida y de esas comidas... Está claro. Sí. Y sobre todo las digestiones. Veo muchos problemas a nivel ya de meter muchas más calorías de otros culturistas. Que al final lo que te impide crecer más es el tampoco poder comer más. Porque es que con las digestiones tan pesadas... Yo quizá tampoco igual no crecí en mi momento más fácil para crecer. Que es cuando tú empiezas, de los 20 a los 30 años, que tienes más hormona de crecimiento, más testosterona. En esos momentos que igual tu cuerpo puede dar más desarrollo. Yo como tenía tan poca capacidad de comer, yo desde pequeño siempre he sido muy mal comedor. Pues no he hecho unos volúmenes grandes y mi peso en competición siempre ha sido... Mis mayores éxitos deportivos en la materia han sido con 68-69 kilos en competición. Y es porque nunca no hacía volumen. O sea, yo comía un poco sobre sensaciones. Y también, eso también lo he agradecido. También quizá esté durando tanto porque mi sistema digestivo es perfecto. O sea, yo puedo comer cualquier cosa, me sienta bien. No tengo ningún tipo de problema. Fenomenal. Y has tenido... Bueno, ya hemos comenzado hablando también del ejemplo referente en tu casa, ¿no? De comiendo muy natural, también con suplementación que empezaste muy joven. ¿Qué suplementos son para ti indispensables para tomarlos como hábito? Algo que digas. Es que esto lo llevo tomando años. Y es un básico. Bueno, aparte de los clásicos. Yo, por ejemplo, la proteína no la considero un suplemento, sino un alimento. Sí, no hablaríamos de proteína al final, sino de otro tipo. Sí, hablamos ya de un poco cosas que no suele tomar la gente. Por ejemplo, yo, por mi padre, que siempre ha tenido en su cocina para desayunar los que te voy a decir. Pues sí, podría ser... Para mí son súper saludables, ¿no? Que son más que suplementos, son... Complementos alimenticios, ¿o no? Yo le digo alimentos magníficos. Yo les hice un... Antes escribía para una revista que se llama Iron Man, que ya dejó de hacerse. Yo tenía una columna, solía hablar mucho de nutrición. Yo les llamé los cinco suplementos magníficos, ¿no? Y que era la levadura de cerveza, la lecitina de soja, el polen de abeja, el germen de trigo y el salvado de avena. Son... Realmente son alimentos, ¿vale? Pero bueno, son los suplementos que mi padre siempre ha tomado y que le han mantenido siempre saludables. Y es algo que siempre recomiendo a mí. Hay mucha gente que me viene a mí por aquella época de que me seguían a mí. Tenía una página de Facebook que tuvo muchos seguidores, se llamaba Muscle & Wellness. Y ahí, pues, mucha gente me conoce de esa página. Y he tenido muchos clientes que han venido para que yo les mande ese tipo de alimentación. Hay mucha gente que le gusta mucho el tema de la comida ecológica. Sí. Y ahora ya cada vez menos, pero yo tuve una época en la que tenía muchísima gente amante de ese tipo de comida. Y me cogían... No había otro preparador con este tip, con este toque, ¿sabes? Y entonces, pues, eso. El tema del polen de abeja, la lecitina de soja, todo eso me encanta porque creo que son... ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficiaría ese combo? O cada uno de ellos, para que la gente que no los conozca tanto. El polen de abeja tiene todos los minerales, todas las vitaminas y todos los aminoácidos esenciales. Todos los nutrientes esenciales están en el polen de abeja. Tiene hasta oro en su composición. Chicos, a tomar polen de abeja a partir de hoy. Yo ya me lo apunto. Polen de abeja. ¿Y quién hace ese suplemento? ¿Quién fabrica ese suplemento? La naturaleza, la abeja. A mí me parece solamente por eso. Por eso el culturismo natural, igual también, hacia mí, hace una excepción con el tema de lo que hemos comentado antes. Porque yo siempre he sido muy pro con lo natural, ¿no? Y antes era muy de poner este tipo de cosas en las dietas. Pero sé que es un gasto y sé que realmente no va a marcar una diferencia en su progresión física. Pero sin la salud, ¿no? Sin la salud. En la largo plazo. Exacto. Pero eso la gente no lo ve. Es una lástima, sí. No se valora. Es un gasto. La lecicina de soja para el colesterol, por ejemplo, súper buena. Por la colina que lleva. La levadura de cerveza. Tiene todo el grupo B. Tiene el cromo. Tiene el cromo más asimilable que existe. Mucha gente compra el policolinato de cromo. Pues toma la levadura de cerveza, te estás metiendo vitamina B y encima un cromo que tu cuerpo va a absorber. Estabas hablando de policolinato, de no sé qué. Sí. Yo tomo el policolinato de cromo. Pues toma la levadura de cerveza. Encima la levadura de cerveza te va a afectar a la piel, al pelo, a las uñas. O sea, para mí son unos suplementos naturales magníficos. Al final todos los suplementos, sean estos naturales o otros sintéticos, son esos, son suplementos. Tienes que tener la base de hacerlo todo bien y esto, pues bueno, puede ser un plus. Pero lo que dices tampoco es que te va a marcar la diferencia de que vas a avanzar o no. Pero es más por salud, ¿no? También para mantener este estilo más tiempo. Eso me encanta. Y sobre todo la sensación de que al tomarlo sé que estoy como haciendo un bien al cuerpo. Que estoy metiéndome salud. Luego si hablamos ya de los típicos suplementos corrientes, yo siempre he sido, a ver, yo estoy patrocinado por una marca y yo siempre digo a todo el mundo, si tú tienes dinero y te puedes gastar bien en suplementación, siempre va a ayudar. Claro. Siempre te va a dar un plus, ¿no? Pero yo me he llegado a preparar para un campeonato de Europa con solo suplemento, ni aminoácidos, ni glutamina, sin contar la proteína, ¿vale? Solo un suplemento y de farmacia, un farmatón complex. Para el campeonato de Europa 2008, el único suplemento que tomaba, fíjate que es un poliitamínico, de que te cubre lo mínimo, un farmatón complex. No tomaba ni aminoácidos, ni glutamina, nada, nada, solamente eso. No hay que aprender a... Es una manera de dar a entender que los suplementos son buenos, te ayudan, ¿vale? Pero no son indispensables. No son todo. Antes la comida. Perfecto. Muy bien, hemos hablado de suplementos, ahora vamos a... de suplementos naturales, vamos a pasar al lado contrario, tu comida trampa favorita, que no sea carne a la brasa, que eso no es trampa ni nada. Hostia, es que tengo muchas, ¿eh? Tienes muchas, pues venga aquí que... Cuéntanos, ¿con qué disfrutas más? La comida italiana me encanta, pasta, pizza, me encanta. Y... ¿Lo sueles hacer habitualmente o lo tienes como muy marcado el tema de la comida trampa? Cuando estoy fuera de competición, ¿te refieres? Sí, fuera de competición. Yo soy muy de fin de semana, yo siempre me gusta cenar fuera, el sábado para la noche. Con Raquel nos gusta mucho ir a cenar a sitios bien. No, no soy de irme, hay mucha gente que dice, estoy deseando llegar el sábado para ir al Foster o comerme una hamburguesa. No, yo hamburguesa no, hamburguesa como todos los días de premio, de... Claro, que con eso ya te cubre. Claro, me gusta ir a un buen restaurante y probar cosas diferentes. Comida asiática, comida de India, comida de todo tipo. Me gusta mucho la comida mexicana, me gusta mucho el picante también. No te puedo decir una comida libre favorita realmente. Variar en otro tipo de comidas, ¿no? El chocolate con churros de mi madre de los domingos. Todos los domingos se hace chocolate con churros. Y a mis hijos, eso me encanta, eso ya va generación. En mi familia es tradición también lo del chocolate con churros, yo eso ya no lo aguanto. Casero, los churros caseros, ¿eh? Las porras, las porras. Con chocolate. Bueno, al final son comidas que nos ayudan también un poco a esa parte más emocional, ¿no? De ese disfrute. También yo creo que son los momentos. No te sabe lo mismo una pizza en un momento que en otro. Claro. Cuando has terminado una competición o, ¿no? Que estás ahí en preparación cuando terminas y... La valoras mucho más. Sí, sí. Sabe diferente todo. Un bocadillo de jamón mismo. Un bocadillo de jamón. Solo un trocito de pan con tomate y un poquito de aceite ya es gloria. Muy bien, pues me gustas. Tu filosofía de vida fitness está muy bien porque es eso, te veo muy flexible, el salir a disfrutar y socializar también, que hay mucha gente que al final pues se vuelve muy obcecada y elimina todo eso. Que la verdad que te ayuda a mantenerlo. ¿Tu mejor consejo sobre la nutrición para el público general? El que no tenga un objetivo competitivo, vaya. ¿Consejo para...? Un consejo sobre, pues eso, alimentación, que quieran empezar a cuidarse un poquito más. Alguien que te venga por primera vez, que cuál sería un consejo clave como para empezar. Porque hay mucha gente, a mí me sabe súper mal, que es que enseguida desiste. Que a lo mejor pasan un mes y puedes haber tenido mala suerte de dar con una persona pues que no es la correcta. Que tú mismo, tú misma no te has comprometido lo suficiente contigo, no con la otra persona. Es contigo de que quieres conseguir ese cambio. ¿Qué consejos se les podría dar? A ver, yo es que más que consejo, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho reunirme con los alumnos que se pueden acercar a mí y pueden verme en persona. Fuera de temporada, sobre todo, me gusta sentarme con ellos y hacer la dieta con ellos. Porque yo puedo mandar una dieta, pero un arroz con pollo, por ejemplo, a las once y media de la mañana, pues igual a esa persona, si es un culturista de competición y eso lo tenía más que asumido, ¿no? Pero poner un arroz con pollo a una persona que le quiere mejorar un poco, no tiene pena. No lo ven. O sea, ahí me siento con ellos y digo, a ver, ¿qué te entra aquí? Entonces dentro de, si le entra salado, si le entra dulce, si le gusta más según sus gustos, yo voy un poco adaptando la dieta. Yo creo que el truco de aguantar en esto es que tú estés disfrutando cada día de lo que tú estás comiendo. O sea, que al final es encontrar a alguien que te ayude a llevar una dieta quizá más adaptada, ¿no? A tus horarios, a tus gustos. Eso es. Luego ya llegará el momento en el que pescado. Esto es lo que hay. Y si toca para desayunar, toca para desayunar. Pero estamos hablando ya de momentos de competición, momentos en el que no queda otra. Pero hasta llegar a ese punto hay mucho recorrido, ¿no? Exacto. No hace falta entrar con eso. Y hay mucha gente que está como muy asesinada con el tema de la competición, que ya te viene. Yo quiero competir en el que viene y quiero ser pro dentro de dos años. Madre mía. Pues para llegar a eso. Hay que andar mucho, ¿eh? Estás dispuesta a desayunar pescado, por ejemplo. Muy bien. Pues con esta parte de nutrición vamos a terminar y nos pasamos a los juegos. Vamos a jugar un ratito más. Vamos con la intro de los Quick Games. ¿Esto es de la Play? Este es el mando, el mandito mágico de Gymnights. A ver. Bueno, aquí vamos a tener, este juego tiene cuatro preguntas. Hay cuatro preguntas, madre mía, se me va a mí la cabeza. Cada pregunta tiene cuatro respuestas, ¿vale? Tienes que acertar la respuesta para ir ganando 250 puntos que vas a ir acumulando. Doscientos cincuenta euros. Es seguro que llama Javi, ¿eh? Enseguida, Yusef. Pues nada, desde el chat también van a participar. Van a poner el símbolo de exclamación y la letra A, B o C o D mayúsculas para jugar contra ti. Si ellos son más rápidos, te quitarán los puntos. ¿Vale? Desde YouTube y desde Twitch están conectados. Le quitarán vidas, me están comentando. No, puntos no. Vale, vale, le mantenemos los puntos. Pero no los gana, ¿vale? Así que vamos a empezar y vamos a ir viendo la dinámica que es muy sencilla. Comenzamos. ¿Qué desayuno crees que es el más adecuado para un estilo de vida fitness? Tú ahora tendrás que responder con el mando la uno, dos o tres o cuatro. Has elegido la B. Muy bien. Correcto. ¿De dónde es Kim Ángel? Eres rápido, ¿eh? Has elegido la D. Correcto. Aquí también hay ranking. ¿En qué lugar se encuentra la que ha sido conocida como la meca del culturismo? Has elegido la C. Bueno, bueno, Michel Bambalao, ¿eh? ¿Cuál es el verdadero nombre de Desaiyan Kiwi? Se ha ido ya, se nos ha ido ya. El usuario de YouTube, Jason Moya, acertó la pregunta. Ah, ¿por qué ha ganado? Jinson ha ido más rápido que tú. La anterior. ¿Quién de estos atletas españoles no ha pisado la tarima de la limpia? Has elegido la D. Correcto. Chicos, qué os pela. En turistas fue el primer MR a limpia. Has elegido la C. Correcto. En cabeza, Michel. Que práctica insana se dejó de practicar entre culturistas. Vamos a ir desde el chat. Tenéis que ser más rápidos. Has elegido la... Correcto. Este Michel va veloz. ¿Cuánto ha llegado a pesar Juan Pedro Franco? Record guinas al hombre más gordo del mundo. Aquí os quedáis trabaos, ¿eh? Has elegido la... Muy bien, eres el primero que la acierta. ...que el cliente trae de cabeza en época de definición. Has elegido la C. Madre mía, el helado. Correcto. ¿Cuál es el verdadero nombre de Maderman? Se me ha ido. No, por... José Berna acertó la pregunta 10. José Berna la ha acertado. Correcto. Que son rápidos, ¿eh? Una de las siguientes afirmaciones sobre Arnold Schwartz a negar es falsa. Adivina cuáles. Vamos, vamos. Has elegido la C. Correcto. Lo mejor para marcar abodominales es... Has elegido la C. Bien estudiado. Y rápido. ¿Qué trucos usan los culturistas para medir más en el pesaje? Aquí hay de todo, ¿eh? Fallaste. ¿Qué actor de Hollywood no tuvo que recurrir al uso de química para preparar su físico para un papel? Recurrir. Has elegido la C. Correcto. Muy bien, que la gente no se lo cree. ¿Qué comida es la favorita entre culturistas para definir? Has elegido la C. Es Maca el fallo. Es la favorita. Berluza siempre, yo la odio. ¿Cuál es el verdadero nombre de Sensei Cubas? 2018, se acabó de comer Merluza. Has elegido la D. Muy bien. Correcto. ¿Qué culturista ganó 8MR a Limpia? El usuario de YouTube, Jinson Moyano... Han sido más rápido, Jinson. Te la ha quitado. Correcto. ¿En qué año se ha estrenado en el Olimpia la categoría... Te la han quitado. Te la han quitado. Atento, atento, que están cogiendo ritmo. La pregunta 18. Correcto. Te quedan 5 vidas. ¿Cuándo cuesta el mejor gimnasio del mundo? No lo he comentado, pero te hemos dado 10 vidas. ¿Qué líquido se ha puesto de moda consumir en ayunas en dietas para bajar de peso? Has elegido la D. Correcto. ¿Cuál es el alimento... Madre mía, tenemos a Michelle que va a piñón. Has elegido la D. Correcto. Muy bien. ¿Qué federación de culturismo ha empezado a tener presencia este año en España? La PCA. Has elegido la D. Correcto. ¿Qué tienen en común un culturista y un bebé? Comen y duermen. Y algo más, y algo más. Gracias a quien se mantienen rentables los gimnasios. Has elegido la... Correcto. ¿Qué hacer cuando una máquina del gym está ocupada? Hay días que son horrorosos, ¿eh? Has elegido la D. Correcto. ¿Quién es el mutante del culturismo actual? El mutante, de Mutant. ¿Has elegido la B? Correcto. Ahí está. ¿Qué ejercicio es el más comúnmente odiado entre la población? ¿Has elegido la B? Fallaste. ¿Quién fue el primer culturista español en participar en el famoso MR Olimpia de la IFBB? ¿Has elegido la B? Correcto. ¿Con qué frase te intentarán convencer de comer algo los que te rodean cuando estás a dieta? ¿Has elegido la C? Correcto. ¿Qué culturista interpretará a un caníbal y granjero de celos en la película de terror de Hermit? El usuario de YouTube, Jinson Moya, acertó la pregunta 30. Jinson está a tope ahí también. Correcto. ¿A qué dibujo animado te puedes parecer si te saltas el día de piernas? ¿Has elegido la D? Correcto. ¿Qué hormonas genera nuestro cuerpo de manera natural al hacer un entrenamiento? ¿Has elegido la D? Correcto. ¿De qué gimnasio hablamos si decimos World Legends Are Meid? Jinson es un máquina que está ahí a tope. Ay, 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 ay. ¿Has elegido la B? Fall sin. Correcto. Muy bien. Muy bien. 25 acertadas, 3 fallos, 6.250 puntos. Tenemos ahí el ranking. Pues te has puesto en cabeza. Has ganado a Rubén por 250 puntos. Tenemos a Rubén en segunda posición con 6.000, a Paco Bautista 5.500 y Jimmy Atienza con 3.000. Fenomenal, Mitchell. Venías preparado, ¿eh? Fantástico desde el chat también ahí a tope. Y os recuerdo que si os está gustando el programa y nada, que os dejéis ahí vuestro like. Todos los que estáis viéndonos en directo, vuestros comentarios que son de agradecer. Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Y ahora vamos a pasar al consultorio. Vamos con la intro. Bien, hay que decir que a la gente le da vergüenza. No se animan tanto como llaman para ganar dinero. Y el consultorio pues les está dando más reparo. A ver si se animan y llaman al teléfono del programa. Ahora sí que ya se han abierto las líneas nuevamente. Os vamos a dar esos segundos que sabemos que hay de retraso hasta que estéis escuchando esto que os estoy diciendo. Pero, por supuesto, estamos aquí encantados de que nos llaméis, de que tengáis aquí a Mitchell y aprovechéis esta oportunidad para hablar con él por teléfono. Ahí lo estáis viendo en pantalla. El número de teléfono, el consultorio con Mitchell Pérez, el 722-2026-61. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento, Mitchell? Es otra cosa que también me gusta mucho variar. Un nuevo suscriptor, Bea Alegre. Bienvenida, Bea. Es una alumna mía. ¿Sí? Sí. ¡Qué guay! Me gusta mucho variar también de sistemas. Pues, por lo mismo de siempre, ¿no? Pues, no me gusta aburrirme. En general, sí me gusta hacer cambios. Aunque sí que es verdad que para progresar es bueno seguir una misma rutina y que tú te superes semanalmente, siendo mejor con esa rutina que la semana anterior. Entonces, a muchos alumnos les tengo una rutina en la que les mantengo un tiempo y yo les pido los pesos para que tengan la motivación de cada semana poner un poquito más. Pero yo sí que soy más de tendencia a ir al gimnasio y cada semana a hacer alguna rutina diferente. En estos momentos le pedí a David también que me mandara una rutina. Mándame una, la sigo y ya está. Y además, estoy muy contento con ella. Bueno, a veces es lo más práctico, lo más fácil, ¿no? Si te dejas asesorar, pues 100% y nada, mira, sigo con esto y a evolucionar. Muy bien, pues animaos, que no os estoy viendo muy animados hoy tampoco en el consultorio. ¿Consejo para llegar donde has llegado, Michel? Pues yo creo que lo que hemos comentado, no tener obsesiones, no obsesionarte con el culturismo. Tenerlo como un estilo de vida, pero no apostar todo por el culturismo y ser flexible en todo. En todo hay que hacer un descanso, en alimentación, entreno, por supuesto, en suplementación química. Y eso es lo que a la larga creo que te va a hacer durar en este deporte. En no tener una obsesión. En no darlo todo durante unos años, quemarte y luego, pues eso. Has hecho una carrera de fondo. Una y dura. Yo, cuando me enamoré de este deporte y de estos físicos y de lo que yo quería conseguir, mucha gente te pregunta, ¿no? La típica pregunta. Ya no lo hacen tanto, ¿no? Pero muchas veces preguntan, ¿y cuándo lo dejes? ¿Cómo te vas a quedar? Sí. Ahora ya se ha escuchado menos, creo, ¿no? Pero ¿cuántas veces me habrán dicho a mí? ¿Cómo te va a colgar todo? Sí. ¿Y cuándo lo dejes? ¿Cómo cuándo lo deje? ¿Qué lo voy a dejar? Sí. Claro, hay deportes que se dejan, ¿no? El fútbol, mi hermano. Bueno, mi hermano sigue jugando, ¿eh? Ahí en tercera sigue jugando. Es que al final, si te gusta de alguna manera u otra, sigues relacionado. Sí, pero igual hay deportes que tienen una duración, ¿no? Sí. Pero esto no. El culturismo es hasta... Mira, mi padre, 71 años, sigue yendo al gimnasio. No lo ha dejado todavía. El no ir a competir no significa que no sigas, pues eso. Si es que al final es un estilo de vida, sigues cuidando la alimentación y entrenando, es que no lo dejas. Claro. Sí, a mí también me han dicho eso. Bueno, pues claro, el día de mañana lo dejas, o el día de mañana cuando tengas un hijo. Tenemos por aquí... Uy, esto ya es un suscriptor, un miembro. Muchísimas gracias. Y es eso, que al final es seguir ahí, ¿no? No hay una fecha de dejarlo. Claro. Cuando vuelvas a comer, no sé, cualquier comida, dices, es que ya no como eso. Ya no entra ya en tu cabeza, ¿no? Yo decido estar en este estilo de vida para siempre. Hasta que pueda hacerlo, lo haré siempre. Claro, y más cuando te sientes mejor físicamente, de energía y todo. Al final es que son todo beneficios. Fenomenal. Y lo que me gustaría saber, Michel, es cómo gestionáis los culturistas los dolores y las lesiones. Porque creo que poco se habla. Muchas son las lesiones, muchos dolores articulares y ahí se sigue entrenando. ¿Cómo se lleva eso? Pues mira, yo soy de una persona que tiene mucha cabeza entrenando. Yo ahora, por ejemplo, veo entrenar a la gente el típico peso muerto, poniéndose pesos brutos, de soltar la barra, hacer una ruidera ahí, sin control. Yo no sé este tipo de entrenamientos lo que va a repercutir en un futuro próximo, pero yo creo que va a haber mucha gente lesionada y mucha gente que no va a poder aguantar todo el tiempo que, por ejemplo, yo llevo. Porque yo haciendo incluso las cosas con mucha cabeza, tengo muchas molestias. El codo lo tengo muy fastidiado, los hombros, la rodilla. Porque hay un desgaste. Solamente el hecho de entrenar ya te está desgastando, aunque haga las cosas bien. Es como siempre pongo el ejemplo, aunque tengas una camiseta de marca, un tejido buenísimo, al cabo de mil lavados o cien lavados, por muy buena que sea, el tejido no va a ser igual que al principio. Y al final termina por romperse. Está claro. Y el cuerpo igual. Por muy bien que yo haya hecho las cosas, con recorridos largos, con unos pesos controlables, hay un desgaste articular, tendinoso y al final se sufre. Y al final que aprender a vivir con ello. Entrenar con menos intensidad, buscar alternativas. Buscar ángulos, ejercicios que te duelen menos, no forzar cuando te duele. Siempre hay muchas, sobre todo no parar. El típico traumatólogo que te ve y tienes, no, pues no entrenes, esto no lo hagas. No, tienes que seguir entrenando porque si no pierdes también la musculatura que está sujetando esa articulación y todavía va a ser peor. Es peor, sí, sí. Tienes que buscar o hacer muchas más repeticiones o otros ángulos, pero parar no se puede parar. Próximos objetivos competitivos, ¿dónde te vamos a ver? Dos semanas contra este señor que hay aquí. Aquí le tenemos en el altar a Rubén López Reyes. Contra él no porque yo no... Has marcado el check de senior, no solo master. Ya lo he enviado. Ya lo has mandado, es oficial. Te vamos a ver en dos semanas en la tarima. Sí, pero bueno, mi categoría es la de más 45 y como son detrás, o sea, nada más bajar de esa categoría ya empieza la del Open. Y bueno, pues nada he marcado también. No tengo nada que perder. Ya que vas. Más que disfrutar de estar al lado de gente que va a ir al Mixtro Olimpia. Una pasada. Y bueno, ahí mi objetivo, pues igual que en el Legions competí también en Master y luego competí con Ratabet. Es por saber un poco, ¿no? Medirte. Como está mi físico con 48 años, con gente de 25, 30, 35 que están yendo al Mixtro Olimpia. Y objetivo, pues no quedarme el último ahí. Y todos los puestos que pueda quedarme más cerca de delante, pues eso será maravilloso. Genial. Y a vivir la experiencia en Rumanía. Qué guay. Pues ahí estaremos atentos siguiendo ese campeonato. Que estará súper bien veros ahí a los dos en la tarima. Sí, además tenemos muy buena amistad y será chulo. Sí, sí, sí. Ya lo vimos la semana pasada también. Que llamaste en directo y es chulo. Así que haya también ese compañerismo y esos amigos en la competición. Hay rivales y hay también ese apoyo. O sea, en esta competición no es un rival. Va a ser un compañero de tarima. Un compañero de tarima. Yo tengo que asumir que mi guerra es en la categoría máster. En máster. Y hay que defenderlo a muerte. Muy bien, Michel. Ya estamos llegando al final del programa. La verdad que hay que decir que hemos recibido muchos mensajes de apoyo que querían hacerte llegar. Así que vamos adelante con el último videomensaje para Michel Pérez. Hola, Michel. Bueno, te digo Michel porque, como te dije hace poco, es la costumbre. Pero más que Michel, ya eres pues un amigo y ya pues eres parte de los míos. Y nada, muy contento de que hayan contado conmigo para hacerte este video homenaje que te están haciendo. Y nada, ¿qué decir de ti? Pues que me siento súper orgulloso de poder decir que Michel Pérez, todo un referente en el culturismo español, pues que sea mi preparador y lo pueda considerar como un amigo. Y como te dije hace poco también, cuando te mandé el mensaje en tu aventura, en tu última aventura americana, que ha sido para mí todo un éxito. Pues que hiciera lo que hiciera, iba a estar orgulloso de ti. Y yo más orgulloso todavía de poder decir que fue mi entrenador. Y nada, ya pues la experiencia juntos, pues hiciste que para muchos era poca cosa un subcampeonato de España, pero para mí ha sido todo un logro y ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Y todo fue gracias a ti. Lloré, te hice llorar, pero bueno, fue un llanto alegre. Y nada, pues que siempre te voy a estar agradecido y que ojalá y esto dure muchos años más, que por mí espero que sí. Y nada, pues que te quiero mucho, Mister. ¿Qué te voy a decir? Un abrazo muy grande desde Cartagena. Forza Cartagena y Forza Zaragoza. Bueno, tenemos por ahí más mensajes, pero... Es bonito tener alumnos que... Menudo apoyo. Que son amigos, ¿eh? Sí. La mayoría de la gente que llevo, la media de tiempo que llevan conmigo es súper alta. Son fieles, van renovando. Sí, la verdad que es una pasada. Yo con él, él es de Cartagena, es de Zaragoza, somos forofuers de fútbol, yo soy muy de Zaragoza, es de Cartagena, y he ido a Cartagena a Drede a ver un partido en Zaragoza contra Cartagena. Y ahora tiene que venir él. Ahora te la debe. Son alumnos y amigos. Sí, qué guay esa conexión que tenéis. Y hemos recibido más mensajes, no sé si producción tenemos tiempo de ponerlos, si no pues te los haremos llegar, Michel, porque... El siguiente vídeo mensaje, sí, pues vamos a terminar de verlos. Hola, hijo, enhorabuena por todos. No, porque, claro, este ya lo hemos visto. Estamos muy orgullosos de ti. En el último teníamos a varios alumnos, bueno, hemos visto a este alumno y nada. No sé, como habéis hecho esto, es increíble. Esto, la magia de producción. Madre mía. ¿Los tiene producción? Venga, pues adelante. Hola, míster, ¿qué pasa? Enhorabuena, lo primero, por todo esto que estás consiguiendo. Eres una referencia en el mundo del culturismo y lo sabes perfectamente, lo sabes. Yo me acuerdo muchísimo cuando fui a competir de tus palabras, que además siempre lo decís cuando hemos hecho las quedadas. Siempre has sacado el tema, ¿no? De que una vez en una terraza me dijiste que yo que no tenía base de culturista y que era muy complicado a lo que yo aspiraba, ¿no? Yo te dije que lo iba a conseguir, te dije que iba a ser campeón de La Rioja y te lo demostré. Así que me siento muy orgulloso de aquellas palabras que tú me dijiste porque me hicieron todavía luchar mucho más y demostrarte de que yo sí que podía. Y nada, tío, que eres una referencia para mí, que te aprecio muchísimo. Sabes que te quiero y que nada, que mucha fuerza en toda tu carrera, que eres muy grande y sabes que lo tienes hecho. Así que te deseo mucha fuerza para todo lo que te quieras comprometer y conseguir, que seguro lo consigues. Un abrazo enorme desde La Rioja. Te quiero, Michel. Ahí teníamos a Julio también. Bueno, Michel y Raquel. Te venimos a Víctor Ramos. Mando el vídeo desde mi habitación friki. Y nada, soy muy malo para estas cosas, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Que nada, cuando empezamos a trabajar juntos y eso ya te dije que era para mí una referencia y que era como un ídolo para mí del culturismo. Y lo raro es que después de haberte conocido sigas siendo. Pero bueno, no, es broma. Después de conocerte, de tratarte y de hacer vínculo, de hacer amistad, pues nada, ¿qué te voy a decir? Es que ya te lo he dicho, ya lo sabes. Él es un ejemplo como culturista, como persona y como todo. Y que solo puedo tener palabras buenas para ti. Me has enseñado un montón de cosas. Hemos conseguido grandes cosas juntos y la verdad es que súper contento de tenerte como amigo y vamos, no cambió por nada todo este tiempo contigo. Y nada, tío, es que ya te lo he dicho muchas veces, eres un pedazo de preparador, un pedazo de persona y siempre tienes ese punto de tranquilidad que transmitís, ese punto de seguridad. Y ya te lo dije, eres como una especie de hermano mayor, por así decirme, lo que siempre puede haber vivido más experiencias previas al hermano pequeño y va aconsejándole y va llevándole por el buen camino. Así que nada, enhorabuena por todo lo que has conseguido antes y lo que estás consiguiendo ahora como Yayo. Y espero que consigas tu objetivo próximo, ¿vale? Y nada, tío. Un abrazo y ya va a ser nada más pronto. ¡Qué chulo! Que han sido muchos. Mucho apoyo tienes, Michel. Se nota que hay amistad, ¿eh? Sí. Solamente de trabajo. Sí, sí, sí. Más que alumnos. Y fíjate que Julio, como me quiere, habiendo sido duro con él. Sí. Dile claramente que no valía para esto. Sí, claro. O sea, no tenía un físico donde encajarle. Él quería competir. Yo a veces soy, me llaman sincero, cruel. Yo no, prefiero que me recuerden porque he sido sincero, porque he dicho algo que realmente no siento. Bueno, es que para qué regalar los oídos, ¿no? Sí, pero se hace mucho. Al final también hay que ser honesto. Se hace mucho. Yo veo gente. Sí, muchísimo. Yo veo gente competiendo que digo, no puedes competir. Claro, nadie le ha dicho que no está para competir. Pues no. Pero es que de cada 10 competidores, eso es el 50%. Es que veo mucha gente que no está para competir. Sí, totalmente. Que mira, gracias a ellos, pues hay competiciones. Porque si solamente competir a los que valen, realmente serían cuatro gastos, ¿vale? Está claro. Y a Julio, él tenía su visión de competir. Y yo digo, pero no te meto. No eres mens, no eres clásico. Lista. Acércatele un poquito más, porfa. Ahí. Y al final, ¿qué? Al final, ¿dónde ha encajado? ¿Dónde ha salido? Salió en culturismo. Y buscamos la mayor definición posible porque tenía muchas facilidades. O sea, su punto fuerte era la sequedad. Entonces iba a salir con muy poco tamaño muscular. Nada estético. No eres estético. Cintura ancha. Pero seco a morir. Y estás siendo totalmente sincero ahora mismo también. Sí, sí, sí. No, yo soy sincero con la gente. Hay que ser objetivo, sí. Y puedo hacer daño. Ya he habido gente que se ha molestado. Hay de todo. Mucha gente luego me ha agradecido. Y con gente que me he equivocado, le he dicho, no vas, lo siento. Quieres aspirar a esto y no vas a llegar a ganar un campeonato. No te veo ganando un campeonato. Y luego se han ido y han ganado, ¿eh? Y me tienen que comer. Me ha pasado pocas veces. Pero me ha pasado. Es verdad que no eres quien para decir, tú no vas a llegar porque... Bueno, pero tienes tu experiencia, tu punto de vista. Y para eso te contratan también, ¿no? Sí, muchas veces hay gente que se crece con esto. No se creció. Claro. No valgo, pero te voy a demostrar que yo voy a estar de la vida y cambio. Claro, hay a quien le funciona y hay a quien no. Como dices, ¿no? Algunos por sí que se molesten y se vayan. Sí. Pero al quien le sirve. Me funciona a la inversa. A la inversa, exactamente. Ahí está. Pues ahí teníamos esos videomensajes. Con esto cerramos todo el programa. No sin antes pasar. Por ahí tenemos otro seguidor. Esther Contreras. Muchísimas gracias. No sin antes de Twitch. Un seguidor de Twitch. Pues no sin antes pasar al regalo del invitado. Vamos con la intro del regalo del invitado. Producción, ¿dónde nos hemos ido? Es que esta foto es brutal. Mira, ya tenemos una llamada, pero si no hemos dicho lo que vamos a regalar. Pero bueno, ya. Que pase la llamada. Y tú mismo se lo explicas, Michel. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Eres Josep? Ostras. Mira, tú no sabes lo que va a regalar Michel. Yo sí lo sé. Y vas a aprovechar tu pack de Rubén con lo que está a punto de regalarte Michel Pérez. Dios mío. Hoy es tu día. No, no, te lo digo. Sin hacer spoiler, porque ya te lo va a decir ahora mismo. Que tenemos mesas reservadas son las 10 y media y este hombre no se puede desmayar de hambre. Nos van a cerrar la cocina. Michel, ¿qué le vamos a regalar a Josep? Estoy alucinando, ¿eh? O sea, va a ser increíble lo que va a hacer Josep. Una transformación. Bueno, me lo va a regalar un mes de asesoramiento conmigo en cuanto a lo que es dieta, nutrición. Más un entrenamiento personal conmigo que lo podrá aprovechar o bien para que le explique lo que es la rutina de entrenamiento o para hacer un entrenamiento mano a mano él y yo, como dos compañeros. Josep, ¿qué te parece? Va a tener paena conmigo, Michel. Que te vienes a entrenar a Fitgymby la seca. Y te va a asesorar este referente un mes. Y ya tienes la proteína, los BBAs. Lo tengo todo para empezar. Es el primero que llama siempre. Llamó la semana pasada, claro, y se llevó también el... No, he llamado y me lo han cogido. O sea, tampoco he cogido muy rápido. He llamado y bueno, me lo han cogido. Bueno, en función cada uno del retraso que lleve en su casa, pues parece que a ti te llega bien a Vilanova. Tengo 7G aquí. Pues, Josep, nada, los datos ya los tenemos. Así que te pondremos en contacto con Michel para que disfrutes de este pedazo de regalo muy generoso por parte de Michel con ese mes de asesoramiento con un profesional. Se ha cortado el sonido ahora. Se ha cortado, ¿se me escucha bien ahora? ¿Qué tal me escucháis? ¿Josep? A ver, ahora sí. Vale, vale. Creo que es el teléfono. Pues nada, lo que te decía, Josep, que es un pedazo de regalo del que vas a disfrutar con Michel, que es un profesional que lleva más de 30 años en este mundo y que acaba de llegar de Estados Unidos con un oro alucinante. Luego veo la medalla, ¿eh? Me la tienes que enseñar y mañana la llevaremos al Fitgym. Pues nada, Josep, muchísimas gracias por llamar. Muy buenas noches y que disfrutes del regalo. Buenas noches, buen provecho. Buenas noches, hasta luego. Y vamos con Gana la Pasta. Adelante, intro. Vamos, contrarreloj. Bueno, ya tenemos llamada. El chat está que arde. Están alucinando del regalo que acabas de hacer, Michel. Y nada, están encantados. Adelante con la última llamada. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Me he picado con Josep, así de claro. Me he picado. Venga, Javi, muy bien. Buenas noches. Para que veáis que yo soy competitivo también. Sí, sí. Aquí la competición a muerte, ¿eh? Lo llevamos en la antena. Si llego a saber que era... Si no he llamado, digo, bueno, pues voy a dejar de llamar a los demás, obviamente, también. Aquí nunca se sabe. Ya lo ves, Javi. Pero vaya regalazo, ¿no? Cada semana, aquí cada profesional trae un regalo alucinante. Ahora no paran de llamar. Javi, has ganado la carrera, ¿eh? Están ahora llamando. Ahora cuando terminemos el programa tenemos ahí las 100 llamadas perdidas. Sí, yo, joder, si lo digo a saber yo me hice llamado porque, joder, es un chollazo que una persona se preocupe por otra persona que no conoce de nada y que le dé un mes de asesoramiento, vamos. Totalmente, totalmente. A mí me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble, ¿eh? Sí, 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 sí. Ojalá que lo aproveche bien porque eso para mí es muy importante. Sí. Que coja a Josep y lo aproveche porque encima tiene todo el pack, o sea que... El pack, es que se ha llevado el pack, por eso que ha sido, digo, aún no sabe lo que se lleva, pero es un regalazo. Tiene un mes por delante tremendo. Hoy en día encima con todo lo que está, con todos los preparadores que hay, que al final quieras decir que eso no es un dinero y que Mitchell, sin conocerle nada, joder, para mí es un pedazo de detalle, vamos. O sea, increíble, increíble, increíble. Para mí sí, vamos, yo lo valoro mucho. Gracias a Mitchell que ha sido muy generoso con este regalo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que se valora muchísimo. Javi, ¿te queda la caja de Kai? Bueno, pues vamos a elegir la que queda. Solo te quedará elegir el sobre, adelante, Mitchell, tú mismo, con la cajita, y vamos a elegir el sobre, amarillo o lila. Y ya en nada os vamos a desvelar quién será el próximo invitado. Y nos vamos, y nos vamos, vamos. Mira, vamos que se os enfría la cena. Venga, Javi, a elegir, amarillo o lila. Me da igual que elija él, otra vez. ¿Vuelves a elegir? Vamos a ver. ¿El lila? Lila. A ver qué tenemos en el lila. Bueno, que coja el que quiera, sí, sí, da igual. Ole, ole, Javi. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos que hacer el bizum. A ver, el número de teléfono. El número de teléfono me lo dice producción. Te lo tienes que saber ya, o sea que... Es que manejo tres teléfonos, Javi, ¿no? Uh, demasiado, demasiado. Manejo tres teléfonos y esto no puede ser. Tres ya, demasiado. ¿El bizum, Javi, es al mismo del que estás llamando? Sí. Vale, pues entonces sí. Ah, no, 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 perdón. No, 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 no. Sí o no, espérate, que no me acuerdo. Vamos a ver. Sí, sí, es el mismo, sí, es el mismo. Sí, lo podemos mandar al mismo porque así producción me lo puede chivar. Venga, adelante. 25 euritos, ¿no? Tenemos ahí en el sobre. Eh, espera un momento. No era este, no era este número. ¿No es este número? Creo que no, creo que no es este. Te digo, ¿te lo digo? Sí, yo creo que la última vez dijiste otro, Javi. Pero entonces me lo tendrás que decir si no te importa. No, yo lo digo. Si, total, ¿qué me van a hacer a mí? Nada. Sí, yo no ando mucho con redes ni nada, que... No sé. Pues venga, dime el teléfono. Te digo si quieres 635. Venga, 635. Uy, espérate, que no me acuerdo ahora. Ay, que no llegue al bifum, oye. Espera un momento. ¿Cómo era tu teléfono, mamá? Que no llegue al bifum. ¿Cómo era tu teléfono? Voy a tener que guardar en favoritos ya para hacer el bifum. 635, 709, 209. 635, 709. 209. 700, 709, 635, 709, 202. ¿Cómo 202? ¿No era 209? Ah, no, mira. 635, 709, 202. 635, 709, 202. 92, 202. Ahora lo confirmo. 635, 709, 202. Eso es. Vale. Vale. Añadir. O si no, si ves que si no funciona, se lo hacemos a Irene. Se lo hacemos a Irene, ¿no? El próximo día, Irene. Confirmar. Aquí íbamos a ir regalando los bifums también. Os lo podéis ceder. Mira, confírmame, Javi. Ahí tiene que haber. Sí, acaba. ¿Ha llegado? Sí, acaba de llegar. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Buenas noches. Igualmente. Agur, agur. Muy bien, pues vamos adelante a desvelar quién es el próximo invitado en The Gym Nights. Aquí tenemos a Jesús Rodríguez que acaba de conseguir su pase directo a la Olimpia. Va a estar ahí compitiendo, estará también Madelman y Rubén López Reyes. Tres classic que tenemos españoles en el Olimpia este año. Una pasada. Así que ahora a Jesús también tuve la oportunidad de conocerle por primera vez en 2018, que ya iba increíble. Bueno, el tío ya venía de hacerse pro en la otra federación y nada, es que era cuestión de trámite que se hiciera pro también en NPC. Así que increíble. Pues nada, muchísimas gracias a todos, principalmente gracias a Michel. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo has estado esta noche? Pues la verdad que ha sido bastante emotivo y divertido. Muy bien. Inolvidable. Pues nos alegramos mucho. Ha sido un placer tenerte esta noche. Enhorabuena por todos esos triunfos en Estados Unidos. Muchas gracias. Y te deseamos lo mejor para la próxima competición en Rumanía, que estaremos ahí atentos y siguiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, muchas gracias. Nos vemos pronto en The Gym Nights 6. Muy grande familia, un abrazo, cuidaros, buenas noches. Os queremos a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias a vosotros. Ok, try to be brave You have so much to save Take control of your own life Right now, every mistake Makes you feel like a fake Take control of your own life Without any thought, I keep moving on